Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Post 0. Complicaciones y salidas nota del autor. El último capítulo fue muy criticado, especialmente por las personas que vinieron aquí por la pareja Artoria y Kishirou. No estoy muy orgulloso de ello, pero me arrinconé tratando de explicar cómo pudo permanecer en la historia en lugar de dormir durante 10 años. Kishirou tiene 8 años y está demasiado paranoica sobre su futuro. Habría sido completamente odiado convertirla en una niña junto al grupo. Hacerla maternal o asfixiar a Kishirou como en esta historia habría limitado la relevancia de Kishirou más adelante y también habría sido espeluznante. Intentar analizarlo en una condición temporal que en última instancia la Ariestar mejor adaptada, como vemos en FGO o en parte del material posterior a 5HGW, fue lo mejor que se me ocurrió, especialmente porque hay desarrollos invisibles que esto causará en el futuro. Por cierto, Gray no está destinado a reemplazar a Kishirou. Melus y Neiwaber serán tutores oficiales más que suficientes para la niña en la práctica. Sin embargo, Artoria será tía, y encargar a Artoria su protección. También es una justificación por parte de la familia real británica para que Artoria asuma la corona antes de que la torre del reloj se meta más en las cosas. Si hay una idea errónea que la gente tiene por defecto y que yo no entiendo, algo causado por una mala explicación en alguna parte, tal vez deba agregarlo a una nota del autor en un capítulo anterior. Además, debo mencionar algo que puede estar influyendo en las percepciones. No todas las chicas que aparecen tendrán automáticamente intereses románticos. Algunos lo harán, pero no todos. Dicho esto, algunas personas han reaccionado de forma exagerada hasta el punto de decir malas palabras, acusaciones e insultos. También es bastante revelador que una gran proporción de los infractores fueron escritos desde cuentas a las que no se les puede enviar mensajes privados. Para aquellos de ustedes que dicen que ya no están leyendo o que no disfrutan la historia, tienen ese derecho. Aquellos de ustedes que al menos fueron corteses en sus críticas o al salir por la puerta, tienen mi gratitud. El resto de ustedes, mantengan las reseñas limpias y sus críticas limitadas a temas específicos. Son más útiles para mejorar la historia y no hacen que esta comunidad quede mal. Algunos también han mencionado que Chirou no ha sido el foco de la historia. He notado que con todos sus protectores, no ha estado tan cerca del combate como los demás. Eso se resolverá en partes futuras. Nos espera un salto temporal que lo verá volverse lo suficientemente fuerte como para participar de manera más sólida en una guerra del Grial, aunque primero podría recolectar a uno o dos maestros determinados. Tengo la intención de que alrededor de una docena de personajes menores comiencen a hacer lo suyo en este capítulo, ya que su alcance se ha vuelto bastante amplio y el final de la guerra es una oportunidad sólida. Algunos girarán hacia afuera y otros hacia adentro, pero necesito gestionarlo mejor. Sin embargo, es importante aclarar la logística de la posguerra del Grial. Esta historia siempre iba a tener un gran reparto que abarcara múltiples arcos. Bien, resulta que cometí un error en las zonas horarias porque Gran Bretaña y Alemania usan el horario de verano, mientras que Japón no. Los corregiré en el capítulo anterior. Desequilibró mis cálculos porque están vigentes ahora en el momento de escribir este artículo, verano, pero no en el momento en que se establece el fanfic, noviembre. Capítulo 24. Complicaciones y salidas. 24 de noviembre de 1994. Compuesto Fujimura. Ciudad de Fuyuki, Japón. 5-51-AM. Punto 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 la niña miró fijamente la cosa flotante que entró en su habitación prestada con grandes ojos azules, congelada como si fuera un ciervo atrapado por los faros. Rundi aprovechó este momento para realizar un escaneo más profundo de ella más allá de un simple análisis del circuito mágico. Se estaba recuperando de algún tipo de drenaje mágico, cuya tensión probablemente había abierto el único circuito de 27 al que tenía acceso. Mostró signos de estrés intenso, habiéndose mordisqueado el pulgar hasta el punto de sangrar. Parecía que había bajado de una descarga de adrenalina más temprano en la noche y ahora estaba en un punto bajo. Pero lo más sorprendente fue el potencial que tenía la niña en las distintas líneas del mundo. Tachie puso fin a la línea de pensamiento de Ruby, cuando dejó escapar un chillido de miedo y abruptamente se cubrió la cabeza con las sábanas en un esfuerzo por esconderse. Bueno, eso es un poco grosero, Tachie, dijo Ruby, materializando su mango y comenzando a empujar el bulto humano escondido debajo de la manta. Oye, no te escondas del destino. Tienes la oportunidad de ser una chica mágica. ¿No sueña toda chica con despertar y tener la capacidad de lanzar hechizos? La magia mató a mis padres y destruyó mi casa anoche. La magia casi me mata a mí también. Ojalá no existiera, dijo Tachie, luchando por contener las lágrimas. Ruby hizo una pausa al escuchar esto y se dio cuenta de que la chica no estaba realmente en condiciones de que jugaran con ella con demasiada dureza. Esto era serio. Sus alas cayeron ligeramente. Lamento escuchar eso, pero no quieres tener el poder para asegurarte de que no le vuelva a suceder a nadie más. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no puede ser otra chica? Tachie preguntó con creciente miedo e ira. Encontré el alijo escondido de Dawkins y de Taiga cuando me prestaron esta habitación, ¿sabes? No quiero que mi vida esté llena de monstruos tentáculo y noches de insomnio patrullando la ciudad. No tienes que preocuparte, dijo Ruby en un esfuerzo por calmar a la chica. Estoy 80% seguro de que alguien más ya mató a todos los monstruos tentáculo de la ciudad. Cuando Tachie sacó la cabeza de debajo de la manta y miró a Ruby, Kaleidospick se dio cuenta de que no estaba siendo muy tranquilizadora. Está bien, tal vez más cerca del 85%. Mínimo. Estoy usando muy pocos datos. Y la razón por la que tienes que ser tú es porque la energía mágica es algo con lo que las personas nacen o no. El extra, las personas poderosas pueden moldear los elementos a su voluntad y descubrir los secretos del mundo. Tú, estás en el medio. Un mago de primera generación que tiene 27 circuitos de calidad media. Normalmente no llegarías muy lejos sin entrenamiento. O alguna especialización, pero conmigo podrías hacer todo tipo de cosas. Todos los demás magos que se supone que están por aquí se han ido y los sitios mágicos de la ciudad están destrozados, por lo que podrías ser el mago más fuerte que queda con vida en Fuyuki. Creo que acabamos de terminar un arco de torneo clandestino que ocurre aproximadamente cada 60 años. Esto tampoco tranquilizó a Tachie. La idea de hacer algo para fortalecerse contra una amenaza contra la cual no tenía defensa la atraía, pero no era tan impulsiva como Taiga. Voy a volver a dormir. Si todavía estás aquí en la mañana, te llevaré con los sacerdotes que viven fuera de la ciudad. Ellos saben sobre cosas mágicas. Sacerdotes. Simplemente me encerrarían. Ruby exclamó, pero la niña se dejó caer y se cubrió con las mantas. Pasaron varios minutos. Estaba siendo ignorada. Magical Ruby estaba siendo ignorado. Esto simplemente no funcionaría. Tachie intentó dormir, pero pronto sintió que la empujaban de arriba abajo por su cuerpo. El mango del bastón asomó entre las mantas. Trató de ignorarlo durante 10 minutos completos con la esperanza de que Ruby se diera por vencida y se detuviera, pero entonces el mango le levantó la manta de la cabeza y empujó contra su mejilla. Y empujó, y siguió empujando con fuerza cada vez mayor. Tachie, finalmente enojada hasta el punto de entrar en acción, arremetió con el seño fruncido y agarró el mango con su mano dominante mientras se sentaba. Echó su brazo hacia atrás y apuntó hacia el armario abierto con la esperanza de arrojar la varita dentro y cerrar rápidamente la puerta, justo cuando el código místico aceptó una muestra de sangre de su pulgar masticado por estrés. Muestra de sangre aceptada. Activación del mango Kaleidos TIG verificada. Ruby mágico unido a Tachie y Elite. Variante alterna de WormClean elegida. F barra SN Shield de prototipe versión 2004. Traje primario elegido. Transformación Kaleidos Ruby iniciada. Error. Transformación de mi servidor autoinstalada. Disfraz anulado. Con un brillante destello de luz que inundó la habitación y seguramente se mostró a través de la ventana exterior, Tachie sintió dolor cuando 26 circuitos mágicos se abrieron repentinamente por primera vez mientras que el restante se abrió con mayor normalidad. La energía se sentía como fuego líquido mientras se derramaba por los 27 canales, forzándolos. Luego vino la transformación. La chica de cabello negro se encontró usando una diminuta armadura negra con reflejos rojos sobre un traje rojo oscuro y morado. La armadura no debería haber funcionado bien en combate con la forma en que su escote, vientre y parte interna de los muslos estaban expuestos. En una mano seguía el Kaleidos y en la otra sostenía un enorme escudo gris oscuro. Tachie se sentía poderosa. Antinatural, entumecida y equivocada en algún nivel, pero poderosa. ¿Qué es esto? Tú, Tachie farfulló. Oh Dios, parece que me activa tanto una muestra de sangre como el agarrar mi mango. Morderse el pulgar es un mal hábito Tachie-chan, bromeó Ruby. Aún así, es extraño que se anulara la elección del uniforme. Mi objetivo era algo completamente distinto. Tachie no pudo responder antes de que se escucharan fuertes pisadas de pies corriendo en el pasillo y la puerta corrediza se abrió, revelando a cierto Kendoka jadeante que acababa de llegar a casa. Detrás de ella estaban Reikan y Meko confundidos. ¿Tachie? Preguntó el tigre de Fuyuki mientras miraba por encima del atuendo casi indecente que llevaba a su compañera de clase y solo podía pensar en decir una cosa. Oye, sé que has perdido mucho esta noche, pero realmente deberías empezar con el cosplay en lugar de lanzarte de cabeza de esta manera. Los monos y las armaduras de ventana con escote no son para principiantes. N no es, este no soy yo. Es esta varita mágica. Me engañó. Tachie suplicó avergonzada y horrorizada mientras hacía un gesto con el Kaleidos Tic en la mano. Reikan y Meko miraron a Tachie con lástima y preocupación en sus ojos, pero Taiga era diferente. Sus ojos mostraban reconocimiento, contemplación e irritación. ¿Qué? ¿Tienes poderes mágicos esta noche? Eso es. La próxima vez que vea a esa chica dragón, también te pediré beber su sangre. No me quedaré atrás. Las palabras de Taiga sorprendieron a todos en la sala. Taiga, como monje en entrenamiento, debo desaconsejar beber sangre bajo cualquier circunstancia. Creo que tu espada maldita podría estar empezando a poseerte. Reikan habló preocupado. ¿Eh? ¿Sabías que mi espada estaba maldita y no me lo dijiste? Solo me enteré esta noche cuando, oh, se supone que no debo hablar de estas cosas. Uh, Tachie, conozco a algunas personas que necesitas. Nos reuniremos más tarde. Pero primero, Taiga dibujó a Torazina y se concentró, permitiendo que la maldición se manifestara con un esfuerzo consciente. Un miasma oscuro comenzó a fluir hacia el espectro visible y el sonido distante de los tigres rugiendo fue llevado por el viento, desconcertando a Reikan y Neko. El brillo en los ojos de Taiga era como el de un gato, hecho más evidente en la oscuridad de la habitación. Esa es una varita mágica sensible como en algún manga y doujins, ¿verdad? ¿Y te engañó para hacer esto? Sé qué hacer. Sosténla en una postura de Kendo y practicaré algunas formas con ella. Espera, ¿quién eres y por qué tienes un maldito, Tuak, Gaara? Ruby exclamó mientras Torazina y probaba suerte contra una entidad diseñada para recibir ataques de noble fantasma sin sufrir daño. Aparentemente, el dolor aún persistió debido a la naturaleza de la leyenda de Torazina y, suelta mi amigo, Ak. Gritó Taiga, mientras Reikan hacía lo mejor que podía para adaptarse al caos y comenzaba a cantar oraciones budistas. El palo gritaba de dolor con cada golpe, confirmando a los espectadores que esta locura era bastante real. Los guardias Yakuza que seguían los gritos de ira de Taiga veían a su heredera con un aura opresiva atacando a un cosplayer con un palo gritando mientras su amigo monje cantaba. El líder del grupo llegó inmediatamente a una conclusión. La honorable nieta y su compañera de clase están poseídas. Despierta al jefe y quita esas armas a los niños. Neco simplemente miró confundida y se hizo a un lado mientras los Yakuza ibadían la habitación y trabajaban para desarmar a sus amigos. Se preguntó distraídamente si podría robar un poco de alcohol del bar de su padre y matar las células cerebrales que almacenaban sus recuerdos de la noche. 24 de noviembre de 1994. Mansión Tozaka. Textura 1986A. Obras mundiales ilimitadas. Seizan. Shirou abrió los ojos y se dio cuenta de que eran las 6 de la mañana, exactamente la hora a la que se levantaba cada mañana para prepararse para la escuela. Le pareció extraño sentirse bien descansado, considerando que no había estado dormido por mucho tiempo en total. El niño miró al grupo que se había mudado a la mansión Tozaka dentro de su textura y se quedó dormido por la noche. Sakura había pedido reanudar la pijamada en su casa con todos los Rin, por lo que habían accedido después de que Artori y Gray regresaron de Britania. Encima de las mantas y almohadas que Shirou había hecho a pedido de todos, había dos pilas distintas de abrazos. Uno tenía en su centro a Aidea dormida y sonriente, que se había estado aferrando a Shirou a su izquierda y todavía se aferraba a Gray a su derecha. Artori estaba descansando junto a Shirou, y también extendió la mano para abrazarlo suavemente después de quedarse dormido. Melusine se había colocado junto a Gray, sin abrazar a nadie pero consolándose con la presencia de sus crías. La otra pila de abrazos estaba muy centrada en Sakura, la niña dormía con Rin en un brazo y Ereshkigal en el otro. Una atalanta dormida estaba ayudando a Sakura a abrazar a Rin. Ishtar inicialmente se conformó con descansar junto a Ereshkigal. Aoi se había quedado dormida fuera de la pila cercana, pero las cintas de sombra de Sakura pronto unieron suavemente a su madre y a toda la pila de abrazos en un gran y suave abrazo. Shirou intentó liberarse suavemente y logró escapar del agarre de Iria, pero despertó a Artori en el proceso. La chica solo estuvo atontada por un momento antes de dejar ir a Shirou y ponerse de pie silenciosamente con él. La pareja se dirigió al área de la cocina con la intención de hablar en voz baja, Artori saludó a Medusa y Hércules con la cabeza mientras salían de la habitación. Shirou, ¿estás bien? Artori le preguntó al niño, preocupada porque se había levantado tan temprano. Estoy bien, siento que dormí toda la noche y me desperté a la hora habitual, como de costumbre. ¿Por qué? Preguntó Shirou. ¿La hora habitual? ¿Quieres decir que normalmente te despiertas a las seis de la mañana? Pidió confirmar, mirando la pantalla de hora de su teléfono. Casi siempre. Esa es una regla personal, ¿sabes? Más tarde me preocupa llegar tarde a la escuela. Sin embargo, no pude hacer eso durante la guerra. Shirou no entendió lo que estaba pasando, pero un destello de comprensión cruzó por el rostro de Artoriya. Ella comenzó a explicar sus sospechas. Una regla personal, creo que es porque estamos en tu textura, Shirou. Te acuestas, duermes bien y te despiertas a las seis regularmente. Si tu mente subconsciente se cuenta de que te despiertas bien descansado a las seis y lo aceptaste como un hecho, entonces la realidad misma cambiará aquí para obligarte. Espera. ¿Estás diciendo que podría quedarme dormido alrededor de las cinco y cincuenta, despertarme diez minutos más tarde y estar bien para el día? Shirou preguntó sorprendido. Sí, pero si te quedas dormido poco después de las seis, puedes quedarte dormido durante casi veinticuatro horas a menos que alguien te despierte. Es bueno que hayamos venido aquí a descansar cuando lo hicimos. Artoriya se alegró de no necesitar dormir, siendo una sirviente y todo eso. Era mucho más probable que el chico estuviera despierto toda la noche haciendo cosas. Es posible que también puedas manifestar esta regla en ti mismo fuera de tu textura, como por ejemplo cómo puedes sacar espadas de ella o cómo Iskandar puede sacar a un soldado de su esfera de realidad. Al menos, si entiendo todo esto correctamente. No soy un experto. Mi yo mayor tuvo experiencia usando a Balón para restablecer su horario de sueño cuando tenía que lograr algo similar, pero ese conocimiento se siente incompleto. ¿Puedes recordar mejor la quinta guerra del Grial? Preguntó Chirou. No le gustaba la idea de ser olvidado, incluso si él mismo había olvidado la mayor parte. Sus instintos le gritaban que recordarlo era importante, y solo se abstuvo porque Artoriya le había dicho que no lo hiciera. Esos recuerdos están mejorando un poco, confesó Artoriya. Creo que estoy recordando primero los recuerdos más importantes, o tal vez los que no entran en conflicto tan duramente con los de Lancer. Ella nunca pasó por una versión del quinto y diez de los años faltantes son idénticos, así que recuerdo fragmentos del quinto y un poco más sobre mis caballeros anteriores. Merlin colocó algunos bloqueos duros, pero creo que eso se debe a que mi otro yo tenía tal ansiedad. Chirou entendió. Incluso cuando Artoriya no dijo nada, sus ojos místicos revelaron la verdad una vez que entendió lo que estaba viendo. Artoriya amaba a su yo futuro pero había regresado demasiado pronto. Se debatía entre guiarlo para que lo recordara todo o hacerle vivir una segunda infancia feliz para garantizar su libertad de elección. Ella simplemente no podía reconciliarlo, por lo que Merlin había recurrido a medidas drásticas. Ella me amaba, observó. Saber tenía miedo de sabotear mi nueva vida con su amor. Artoriya asintió. Mi yo completo no planeaba quedarme después de la guerra, pero Merlin tenía otras ideas. Ahora estoy aquí, recordando suficientes recuerdos y conocimiento de segunda mano para entenderla en algún nivel, pero no voy a destrozarme después de la guerra. 15 siglos de dudas. Yo, siento algo hacia ti, Chirou. Solo tendremos que ver cómo van las cosas en el futuro. La joven se sonrojó un poco. Merlin no había eliminado los sentimientos, sino que los había hecho más estables, ajustando el sentimiento de responsabilidad que ella llevaba. Una diferencia de edad de siete años tampoco era algo desconocido en la sociedad medieval, pero ciertamente tendría que esperar hasta que el niño fuera mayor. También estaba el hecho de que él envejecería mientras que ella no. Dentro de unos años sería aún más apropiado. Chirou sintió entendiendo, sonriendo y abrazando al rey adolescente en entrenamiento antes de retroceder con una sonrisa. Vamos, comencemos a desayunar. Incluso si los demás no se despiertan, siempre puedo contar contigo para comer algo. No soy tan malo, Chirou. Artoria protestó, su rostro se puso más rojo de vergüenza. La sonrisa de Chirou simplemente se hizo más grande mientras señalaba hacia el escurreplatos del fregadero, donde se había estado secando cierta caja sellada térmicamente del Leon Pop Scooter destinada a almacenar una gran cantidad de paletas heladas y helado. Yo soy quien lava tu lonchera, saber. No puedes engañarme. Aunque no necesitas preocuparte por eso. Puedo preparar todos los ingredientes que necesito. Eventualmente te llenaré. Y entonces, mortificada, pero hambrienta, Artoria se sentó en la mesa esperando que su maestro le preparara una comida abundante, una escena que solo la ayudó a recordar eventos similares de la quinta guerra del santo grial. Momentos de paz, camaradería y amor que sobrevivieron incluso a la edición de sus recuerdos. Cosas que atesoraría hasta el momento adecuado. 23 de noviembre de 1994. Torre del reloj. Londres, Bretaña. 9, 21 pm hora local, hora media de Greenwich. 6, 21 am, hora estándar de Japón. Selrich tenía una mirada lejana en sus ojos y soltó una risa que llamó la atención de sus aliados. Nadie sabía que había captado su diversión y nadie se atrevió a preguntar. La noche había caído y recién ahora estaban regresando al autobús que los había traído hasta aquí, aunque el doctor Albion y el conde de Saint Germain tuvieron que reunirse con Loran y Muspcere y los familiares más cercanos de Kainet para seguir conversando. Ninguno de los dos regresaría a Japón por un tiempo. Después de verificar que el vehículo no tenía hechizos ocultos ni familiares escuchando, el viejo de las joyas dio un suspiro de satisfacción por el trabajo bien hecho mientras el vehículo se alejaba de la torre del reloj. Miró hacia Tokio Mitosaka sentado y encontró a un hombre que estaba sorprendentemente poco entusiasmado con su nombramiento como señor de la torre del reloj. Preocupaciones. Maestros el Retsch, comenzó Tokio Mi antes de tomarse un momento para ordenar sus pensamientos. Había decidido poner a mi familia por encima del avance o incluso de la búsqueda de la raíz. Rechazar ser un mago tradicional. Y aún así, me has empujado a esta posición en la que debo renunciar a esa decisión. ¿Por qué? Después de decir algo que normalmente enfurecería y sorprendería a otros magos, Tokio Mi medio esperaba que Sel Retsch lo reprendiera. En cambio, el segundo mago mantuvo su expresión divertida. Ciertamente te has vuelto más interesante que tus otros Joes, no. La expresión de sorpresa de Tokio Mi se mostró bastante clara, por lo que Sel Retsch comenzó a dar más detalles. Oh, la mayoría de las otras versiones tuyas nunca llegaron a este punto. Por lo general creían en el orgullo y el aplomo del mago y actuaron como una caricatura superficial de uno hasta que fueron asesinados justo antes de la conclusión de la guerra. Un final lamentable que Rin normalmente parecía compartir hasta que llegó Chirou. Solo después de un cambio de mentalidad y con su ayuda ella realmente comienza a brillar y ganar mi atención. Sel Retsch miró al descendiente de su seguidor con ojos contemplativos antes de decidir tirarle un hueso a Tokio Mi por su logro. Dime. ¿Por qué crees que elegí a tu antepasado, Nagato, como mi seguidor en lugar de a otra persona? Preguntó Sel Retsch. Después de un momento de pensar, Tokio Mi respondió. Él te mostró amabilidad al pagar tu cuenta y mostrar decencia humana básica hacia un extraño. Aunque muchos otros magos lo consideraron un mero capricho de tu parte, lo elegiste porque no era malvado y su línea nunca se desviaría del camino correcto. Incluso te referiste a eso cuando defendiste mi reclamo del señorío. Sel Retsch asintió levemente mientras miraba por la ventana del autobús en movimiento. Eso es parte del problema. El resto de la verdad es que los métodos para alcanzar la segunda magia no son totalmente compatibles con la forma tradicional de pensar del mago. Los espadachines parecen tener mejor suerte con eso. ¿Por qué crees que Okita Souji y las técnicas de Sasaki Kojiro tocan el dominio de mi magia? Por el amor de Dios, hay una Miyamoto Musashi o dos mujeres cruzando mundos paralelos al azar y explorándolos sin una medida de control ni cuidado. Cuando me encontré con Nagato, quien consideró igualmente el estudio de la magia, y al alcanzar Musin a través de las artes marciales como un camino hacia la raíz, sentí que él y sus descendientes no abusarían de tal poder. Elegí darles una oportunidad punto obstáculo, Tokio Mi, porque la verdadera magia normalmente se alcanza mediante procesos extraordinarios que se apartan del pensamiento convencional por defecto. No quiero que vuelvas a obedecer ciegamente la tradición o que la descartes por completo. Simplemente quiero que abras tu mente y cuestione lo que se acepta como verdad. Luego, tome decisiones informadas antes de hacer lo que crea que es mejor. Esa es la verdadera naturaleza de un investigador. No hay contradicción entre eso y ser un padre y un ser humano decente. Simplemente encuentre un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Tokio Mi no se recuperó de su expresión de asombro antes de que Sel Retsch sacara un libro del interior de su capa y se lo entregara. Era el libro de los cinco anillos, escrito por Miyamoto Musashi. Los guerreros que han alcanzado algo relacionado con la segunda magia, lo han hecho a través del entrenamiento en estados meditativos y ajustando su propia percepción en un grado suficiente para ver varias posibilidades. Sasaki Kogiro persiguió un concepto de infinito para aprovechar múltiples posibilidades y permitir que varias líneas del mundo se fusionan localmente entre sí por un solo momento. Miyamoto Musashi se acercó a un concepto de reducir esas posibilidades a uno y, en última instancia, cero, que Nagato también conocía como Mu y trató de alcanzar a través de Musin. Las técnicas de Okita Soujit consisten más en reorganizar múltiples eventos consecutivos en uno solo y también entrar en el dominio del segundo, aunque inferior a los otros dos. Su conocimiento y cooperación con tu familia te han llevado más lejos en tu investigación que tus homólogos en otras líneas del mundo hasta este momento, por lo que al menos puedo brindarte este contexto para que sepas que la búsqueda inicial de Nagato de un camino hacia la raíz no fue casi todos en el mundo pensaron que la magia con joyas por sí sola era la forma en que Selretsch había logrado llegar inicialmente a la raíz. Esto fue hasta el punto en que algunos abrazaron la magia con joyas en la creencia de que estaba intrínsecamente vinculada a la segunda magia y podría acercarlos a ella. Muchas de sus habilidades usaban gemas junto con la segunda magia y las disciplinas tenían muy buena sinergia, pero Gewell Magicraft se usaba principalmente para transferencia de energía y cálculo. Estabilizó y refinó la magia, pero realmente había abierto la puerta inicial de Selretsch a la raíz. Tokioni ahora tenía sus dudas. Tokioni se congeló al darse cuenta y Selretsch estudió el rostro del hombre cuidadosamente mientras veía los ojos del hombre abrirse con preocupación. El infinito y el cero representan los dos conceptos opuestos de los elementos imaginarios. Números imaginarios, también conocidos como Ecosokyo, y Nada, también conocida como Nu. Sakura y Rin, ellas llevan esos orígenes respectivos. Los ojos místicos de Sakura también le permiten ver cosas relacionadas con el espacio de números imaginarios sin alterar su estado mental, mientras que el atributo de conversión de Rin la hace mejor en la regulación del flujo de energía. Son especialmente adecuados para investigar esas técnicas de manera cooperativa y estudiar la segunda magia. El hombre estaba blanco como una sábana mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Selretsch sonrió ampliamente. Eso mismo. El sudor en tu frente. El miedo que tienes por el bienestar de tus hijos modera tu ambición. Esa fue la marca final a favor de Nagato antes de que yo tomara mi decisión, y ahora es una marca a favor de ti. El anciano se reclinó en su asiento con una sonrisa de suficiencia. Aunque te he dicho lo suficiente como para revelarte cómo ir más allá, de todos modos hay aspectos de la segunda magia que no son tan compatibles contigo como con tus hijos. La mejor manera de usar este conocimiento es sentar las bases para la siguiente. La generación como lo hizo el jefe de tercera generación de Aosaki con sus nietos, menos la rivalidad entre hermanos y el intento de asesinato. Cuando sus hijas comiencen a mostrar resultados, necesitarán tanto peso para sus nombres y tantos aliados en la torre del reloj como sea posible. Pueden reunir. Si tú y yo a ver Velvet pueden convertirse en excelentes modelos, a seguir para la próxima generación de estudiantes, de lo que debería ser un Magu sea más que del tipo tradicional y, en última instancia, ayude a las niñas a construir amistades y alianzas, mucho mejor. Intente crear y cultivar un entorno en el que puedan crecer con mayor seguridad una vez que llegue el momento. Sería ideal si Shiro también pudiera beneficiarse de lo mismo. La expresión de Tokyomi recuperó su claridad al darse cuenta de para qué era esto realmente. No estaba abandonando sus nuevas creencias. Se estaba convirtiendo en el señor de la torre del reloj para proteger a los niños y cambiar sutilmente las mentes que pudiera. El hombre no se hacía ilusiones de que transformaría la torre del reloj durante su vida, pero si Rin y Sakura pudieran sobrevivir en ella, valdría la pena. Entiendo, maestro. Aceptaré esta responsabilidad. Una posible discusión adicional quedó congelada cuando sonó el teléfono celular de Iris Biel. Esto fue una ligera sorpresa para ella, pero esta vez recordó cómo contestar el voluminoso teléfono. Hola. Oh, señorita Fujimura. ¿HMM? Sí, es cierto, el segundo dueño es la persona a contactar si algo mágico sucede en Fuyuki. Sí, él está aquí. Iris Biel le entregó el teléfono a Tokyomi, y él tomó torpemente el extraño dispositivo y se lo acercó a la cabeza. Hola. Señorita Fujimura, soy Tokyomi Tosaka, el segundo propietario de Fuyuki. ¿Puede oírme? Preguntó Tokyomi, probando el artilugio desconocido. La expresión del hombre se volvió ligeramente irritada mientras el rech sonreía con complicidad. Antes de confirmar que tú no lo hiciste, necesito que me transmitas exactamente lo que ha sucedido. La irritación del hombre fue reemplazada gradualmente por sorpresa y leve preocupación. Dice que proviene de los escombros de mi casa. ¿Y este evento fue presenciado por varias personas en la casa? Sí, sí, señorita Fujimura, esto es exactamente el tipo de cosas que es mi deber resolver. Contactarme fue el curso de acción correcto. Asegúrese de que todos los que estén al tanto de la situación permanezcan en un lugar hasta que pueda llegar para hablar con ellos. ¿Será más fácil de resolver con todas las partes presentes? No, no debería haber ningún peligro mientras no sienta una necesidad verdadera e ineludible de protegerse a sí mismo o a su socio contratante del daño. Es más probable que ese elemento en particular cause vergüenza que lesión. Muy bien. Estaré allí lo antes posible. Le devuelvo el teléfono a la señora Einsberg. Tokyomi le devolvió el teléfono a Iris Biel y tomó nota de la diversión de Celred Jimerlin. No se atrevió a decir nada crítico. Incluso como señor de la torre del reloj, estos dos estaban muy por encima de él. Cuando Iris Biel cerró la llamada, Tokyomi habló con la pareja. Ruby escapó de la contención y se acercó al mago huérfano de anoche. La engañaron para que firmara un contrato mientras se recuperaba en la casa de la señorita Fujimura. Varias personas vieron las consecuencias y necesito ocuparme de ello. ¿Se unirá a mí allí, maestro? Celred Jimerlin se ajustó la gapa preparándose para partir una vez más. Supongo que tengo cierta responsabilidad por esto. Eso y servirá como la adecuada introducción de la pobre niña al mundo mágico. Riz ella sintió levemente. Kirei es quien se vio obligado a traer a la joven Tashi a este mundo oculto y yo la ayudé a brindarle el contexto inicial. También conozco al patriarca Fukimura. Probablemente deberíamos asistir también. Kirei ya se estiró un poco, el insomnio de la noche comenzó a afectarlo. No estoy seguro de cuán útil sería. La yakuza podría sentirse incómoda con la aparición de un reportero independiente como yo. Podría ser mejor si voy a las áreas destruidas de Fuyuki y tomó fotografías, tal vez escriba un artículo. O dos que el supervisor puede aprobar antes de enviarlo. Aunque eso tiene un límite de tiempo, así que tendría que hacerlo. Si me aluciné pudiera venir y tomar algunas fotografías aéreas de cerca mientras está oculta por algo con ocultación de presencia, eso realmente ayudaría a que nuestra versión del artículo se destaque. Riz ella sintió en señal de acuerdo. Sería útil tener a alguien que estuviera dispuesto a escribir artículos para ayudar a encubrir la guerra. Si alguien pregunta cómo conseguiste esos disparos, supongo que podemos decir simplemente que usaste mi helicóptero, comentó Kiritsugu. Con eso, el plan estaba hecho. Al regresar al lado de Anenerven Fuyuki, Emilia le dio a Carilla una copia del destruido Toyota Sprinter Trueno GT Apex Blanco de 1987 de este último, para fotografiar las áreas dañadas de la ciudad, y Melusine lo acompañó para proporcionar fotografías aéreas bajo la cubierta de una copia de Carnoenan. Selretsch, Tokiomi, Kiritsugu, Irisbiel, Rizei, Kirei, Natalia y Emilia partieron hacia el complejo Fujimura en la copia del Suzuki Carry Negro 1993 de Ley Street, que inicialmente los había entregado a Nenerve. El cielo finalmente había comenzado a aclararse tras la larga y última noche de la Guerra del Guial. Lamentablemente, eso no significó que las cosas estuvieran bien. Los activos de la Asociación de Magos Integrados dentro de la Fuerza de Autodefensa Japonesa, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la gente del Oran y Lusperi a bordo del RMS Galeut, estaban haciendo lo que podían para manejar las consecuencias del alboroto de Caster. Se estaban haciendo informes de una fuga masiva de gas natural para disuadir a la gente de acercarse al área impactada dentro de la ciudad, y circulaban rumores de actividad volcánica en el Monte Enzo. Al cabo de unos años declararía Minerte del volcán. Al menos los niños estaban a salvo en la mansión Tozaka escondida en la textura de Chirou. Resultó que Chirou podía entrar físicamente en la textura, la manifestación de su propia alma. Tokio me guardó un informe y contuvo un ligero suspiro mientras viajaba en el vehículo bastante lleno. Necesito un teléfono, un coche y ver si una computadora me sería tan útil como lo es para el señor Emilia. Chirou se animó un poco ante esta admisión. Me dijiste al comienzo de la guerra que considerabas esa tecnología inferior a tus dispositivos derivados de Magecraft. El recién nombrado señor de la torre del reloj recordó esta conversación. Aunque todavía creo que es así y continuaría empleando Magecraft para usos más seguros, no hay ofrendas mágicas que sean tan portátiles o rápidas de usar. Si voy a gestionar eficientemente mis deberes, la nueva era requiere que adaptarse. Del dispositivo futurista del rey se desprende claramente que el futuro avanzará aún más en esa dirección. También estaba el hecho de que se dio cuenta de que varios de los señores y nobles presentes en la reunión utilizaron vehículos para irse, pero algunos sirvientes los conducían. Cosechando los beneficios pero sin ensuciarse las manos con los propios nuevos dispositivos por tecnicismos. Lori Nora y Balbaleta a Troll fue una excepción, condujo ella misma y disfrutó audazmente de las comodidades modernas sin preocupaciones. Kiritsugu habló. Kainet el medio y Archival trajo algunos equipos que le quité durante la guerra. La torre del reloj los contó como mi botín y había un automóvil mezclado. Podemos echarle un vistazo más tarde. No hubo tiempo para discutir esto más cuando llegó la camioneta, se detuvo en el complejo Fujimura y posteriormente fue guiada para conducir hasta una rea de invitados. El grupo salió, recibido por varios cautelosos Yakuza. Después de breves presentaciones y de asegurarse de que el grupo entregara temporalmente todas las armas, el grupo fue llevado al complejo principal de Fujimura. Pronto se encontraron frente a un anciano llamado Raiga Fujimura. También había una fila de aproximadamente una docena de Yakuza que habían visto el evento en cuestión, Taiga, sus dos amigas de la escuela que Miya había conocido antes, y una mujer joven con una diminuta armadura que además estaba envuelta en una manta aparentemente por modestia. Esta última persona era alguien a quien Rize y Kirei reconocían. Uno que desprendía el sentimiento de un Cervant, reprimiendo su sorpresa al ver a alguien nuevo a quien sus sentidos maestros dados por el Grial clasificaron como un Cervant. Tokio Mi se aclaró suavemente la garganta y decidió hablar con cuidado al grupo. Soy Tokio Mi Tosaka, a quien llamó la señorita Fujimura. Uno de mis deberes es resolver situaciones como esta dentro del territorio de la ciudad de Fuyuki. Este asunto normalmente se limitaría a mí, las personas involucradas y tal vez a los padres Kotomine dados. La situación, pero tengo asociados de Alemania y Bretaña que casualmente están aquí por otro asunto y están bien capacitados para ayudar en esta reunión. Uno de ellos resulta ser mi superior y está mejor versado en algunos de los detalles más inusuales. Sí, la guerra del Grial. Un asunto desagradable, dijo Raiga para sorpresa de los recién llegados y de Taiga por igual. Oh, no te sorprendas tanto. Okita Souji no podía usar medios únicamente legales para mantener al tercero en secreto, por lo que ella y Rizey usaron nuestros servicios para proteger a la población lo mejor que pudimos. Esa fue siempre su principal prioridad. Una de sus nietos, mi madre, se habían casado en ese momento con el jefe Fujimura y aceptamos el pedido. Ella me visitó y me pidió que lo volviera a hacer para esta guerra, pero la mayoría caímos enfermos hasta que bebimos el agua de los militares. A Raiga le pareció extraño que Tokio mi ignorara esto. Tu abuelo debería haber estado al tanto de esa historia, Tosaka-san. Los ojos de Tokio mi se entrecerraron ligeramente. Se impuso a la gente de esa época un contrato obligatorio de secreto como parte de una conspiración. Restringió la capacidad de la gente de la Tercera Guerra del Grial hasta el punto en que mi abuelo ni siquiera podía contarle todo a sus propios descendientes. Solo me enteré después de que la montaña explotó nuevamente. Al menos la amenaza ha terminado. El viejo suspiró. Sí, al menos existe eso. De todos modos, estás aquí por tres razones. Primero, me gustaría agradecer al Archer de Piel Oscura por salvar la vida de mi nieta de ese monstruo y al resto de ustedes por hacer lo que pudieron. Para velar por su seguridad. El hombre hizo una profunda reverencia al grupo visitante, al igual que todos los demás Yakuza presentes. Después de todo, Taiga era la querida nieta del clan. De todos, dijo Taiga, conmovida por el gesto inesperado. La Yakuza no se inclinó a la ligera, especialmente el jefe de la organización. No fue un problema. Me alegro de haber llegado a tiempo, respondió diplomáticamente Miya. Puede que ya no hubiera abogado abiertamente por ser un héroe de la justicia, pero los instintos seguían ahí. Eso y sintió que le debía a Taiga los años en que su yo futuro sirvió con tanto entusiasmo como familia para un niño huérfano y destrozado. De hecho, algunas personas con nuestras habilidades son realmente amorales, pero este grupo no está interesado en una muerte innecesaria. Tokio Mi respondió por el grupo. Raiga levantó la cabeza, claramente agradecido de que estas personas fueran lo suficientemente decentes. Gracias. Esa actitud también nos ha hecho estar dispuestos a trabajar con usted y nos lleva a la segunda razón por la que está aquí. Discutir la coordinación entre los esfuerzos de recuperación en Fuyuki y las intenciones de su grupo. Ya estamos haciendo lo que podemos para ayudar con las víctimas, pero es posible que usted sea necesario para ayudar a agilizar nuestros esfuerzos y ayudar a actuar como un puente con los militares. Dudan en coordinar directamente con la Yakuza. También estamos dispuestos a ocuparnos de su alojamiento temporalmente ya que Taiga mencionó que todos los activos dentro de su la propiedad colectiva se convirtió en un objetivo. Tokio Mi notó esto y sintió. No se opuso a reiniciar la coordinación entre las familias Tosaka y Fujimura. Después de todo, la guerra del santo grial que organizó su familia no era más legal para las fuerzas del orden no mágicas que algunas de las empresas Yakuza de esta familia. Estaría más que dispuesto a apoyar esos esfuerzos, e incluso entran dentro de mis deberes como segundo propietario debido a la causa inicial de la situación. ¿Alguien más en el grupo tiene otras intenciones? Tokio Mi preguntó al grupo que se había reunido. Nadie protestó. Muy bien, parece que tenemos un interés común que explorar. En cuanto a la vivienda, es posible que tengamos alternativas disponibles. Aquí Natalia es una corredora de bienes raíces, entre otras cosas, que nos compró varias propiedades en Fuyuki a principios de los años 80, antes de la burbuja inmobiliaria. Iris Biel sonrió, eligiendo entonces hablar. Debo mencionar que la máxima autoridad que tiene nuestro pueblo ordenó a mi abuelo pagar los daños a Fuyuki y su gente. Él tiene suficiente dinero para administrar un país pequeño, así que asegúrese de contabilizar cada yen que gaste para que podamos hacerlo sangrar mucho más, ¿de acuerdo? No pareces ser muy fan de tu familia, le dijo Raiga a la mujer, preguntándose cuánta responsabilidad tendría en este lío si su abuelo se veía obligado a pagar una indemnización. Si me enviaron aquí explícitamente a morir sin decirme que todo era mentira. Luego planearon hacerle lo mismo a mi hija cuando fuera mayor. Respondió Iris Biel. Ya he dicho que eran una familia malvada. Los únicos decentes ya se han ido de Alemania para venir aquí. Selretsch contribuyó. Bastante, respondió Tokio ni estando de acuerdo. Entonces nos aseguraremos de proporcionar registros de nuestros gastos. Raiga quedó satisfecha con esto. Si el hombre realmente envió a su propia nieta a morir y tenía la intención de hacer lo mismo con su bisnieta también, entonces no eran responsables de sus pecados. La tercera razón por la que están aquí es el mantenimiento de la ocultación del misterio, como lo llaman ustedes. Necesitamos descubrir qué hacer con Tachie, Taiga y los testigos. Raiga dijo esto y algunos de los hombres más jóvenes de la alineación se pusieron tensos. Raiga se dio cuenta y les gritó. ¿Qué pasa con el temblor? ¿Soy el tipo de hombre que hace cosas crueles con los testigos? ¿Dejar de lado a mis hombres simplemente por apresurarse a proteger a mi nieta y sus amigos? Descarten cualquier noción de traición que tengan en la cabeza. Todos ustedes estar bien. Es cierto, explicó Tokio ni a los reunidos. Para aquellos de ustedes que deseen recordar, podemos hacer que firmen un acuerdo mágicamente vinculante que les impedirá revelar lo que han visto o divulgar otra información sensible. Esto sería principalmente para que puedan brindarles su ayuda a la señorita Fujimura y sus amigos. En el futuro o para coordinar de otro modo con nuestro lado oculto de las cosas como parte de sus deberes. El texto exacto de dicho acuerdo se puede negociar hasta cierto punto, pero es bastante estándar, ya que a veces utilizamos personas mundanas para el trabajo por contrato. Para aquellos que no si no queremos llevar ese conocimiento, podemos emplear la solución más común y borrar sus recuerdos de los eventos de la mañana. Hay muchos precedentes para estas cosas. Eso ayudó a calmar a la Yakuza. Su falta de circuitos mágicos significaba que cualquier Geass tendría que ser reforzado con runas, pero eso era algo que ya se había establecido desde hacía mucho tiempo y no era demasiado difícil de emplear. La mitad finalmente optó por olvidar, mientras que el resto aceptó el contrato para apoyar al líder y al nieto en sucesos mágicos. La sala pronto estuvo lo suficientemente segura como para discutir otros asuntos. Muy bien, ahora que eso finalmente terminó, dijo Ruby, su voz hablando con irritación mientras se asomaba desde el interior de la manta que Tachi había usado para cubrirse. ¿Dónde estaban ustedes? No, no detecté ningún otro mago en Fuyuki. Pensé que la guerra los había aniquilado a todos menos a Tachi. Kaleidostik estaba irritada por tener que esconderse y esperar para hacer sus preguntas hasta ahora, pero se comportó ligeramente ya que su creador estaba en la habitación. Selretsch decidió responder a la pregunta razonable de su creación. Estaban en Anenerbe para su protección y eran imposibles de detectar en un escaneo básico. Otros en la ciudad que actualmente están integrados en el ejército o sirviendo como activos del Oranimus Pere, llevan códigos místicos de ocultación de energía mágica que tampoco verías en un escaneo básico. Escanear. Podría ser perjudicial para un Servant detectarlos y concentrarse en ellos, dado que los Servants pueden consumir almas para mantenerse. En cuanto a no sentir a Gilgamesh o Enkidu, es probable que algo de su puerta de Babilonia interfiera con sus sensores. Pido disculpas por la conducta de Ruby, dijo Tokioni al grupo mientras hacía una reverencia. Estuvo sellado en mi casa hace mucho tiempo, pero escapó cuando la casa fue destruida recientemente. Todavía no he tenido la oportunidad de regresar al sitio para contener los artefactos allí. No he hecho nada malo. Ruby se defendió. Encontré una chica mágica con una historia trágica y la capacidad de convertirse en un semisirviente. Incluso encontré una cosa parecida a una tarjeta de clase en el camino hacia aquí que tiene un fantasma noble que puede aumentar el de su sirviente. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Tomarla como mi compañera? ¿Una tarjeta de clase? Los ojos de el rech se pusieron serios por un momento. Discutiremos eso más tarde. Por ahora, sin embargo, explica por qué puede convertirse en una cervant. ¿Qué qué 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 qué? Bueno, resulta que ella muere en la mayoría de las líneas de tiempo al final de la Cuarta Guerra del Santo Grial y regresa con magia de migromancia. Ella lucha en algunas versiones de la quinta como un recipiente para el sirviente clase Shielder. Tener un cadáver como recipiente ayuda con los costos de energía. Simplemente uso Prism Trace para copiar el cuerpo, los poderes y las habilidades de esa versión de ella y boom. Semicervant instantáneo. Ruby dijo esto con orgullo, pero Tachi se estremeció. Recordar lo cerca que estuvo de morir y que su cadáver fuera profanado no era nada agradable. También hay mucha contaminación mental en su contraparte, pero la naturaleza del Prism Trace la protege de volverse loca. N. Ni siquiera estoy viva cuando estoy así, todo se siente embotado y entumecido y solo quiero volver a la normalidad. Por favor, ayuda, logró transmitir Tachi, luchando por contener las lágrimas. Taiga y los demás estaban horrorizados. La pobre muchacha era un cadáver animado en esta forma. Shielder pareció algo irritado al escuchar esto. Este era un hombre que era un apóstol muerto en otras líneas del mundo y podía tener una idea de lo que estaba sintiendo Tachi. Después de todo, no le gustaría verse obligado a vivir como su yo vampírico. Ruby, estás cruzando la línea. Respeta a tu pareja o transferiré tu contrato a Sapir y te devolveré a la caja. Veré cómo ajustar tu sistema para que ella pueda aprovechar ese poder sin perder el pulso. Filine, Ruby gimió antes de que Tachi fuera repentinamente transformada de nuevo en su ropa de dormir prestada. Intenta arreglar el sistema de selección de disfraces mientras lo haces, ¿quieres? Esa armadura Shielder sigue anulando mis selecciones. Kaleido Ruby, Prisma Tachi, Dangerous Beast, Trick or Treadment, ninguno de ellos funciona. Esos dos últimos no deben ser usados por una niña de 14 años, advirtió Selrich con severidad. Ahora déjame ver esa tarjeta de clase que mencionaste. Esas no deberían existir en esta línea mundial. Ruby salió flotando de la manta de Tachi y le proporcionó al hombre el naipe rey de corazones, que inspeccionó, luego lo activó, convirtiéndolo en el noble fantasma Carnuena. Selrich dio un suspiro de alivio. No es una tarjeta de clase, pero es compatible con el sistema. Esto almacena la totalidad de los datos de un noble fantasma y es una copia de algo que Merlin hizo para el rey Artoria. No hay reducción de rango a cambio de tener que potenciarlo de forma nativa. ¿Dónde? ¿Encontraste esto? Ruby habló con orgullo. Una casa japonesa destrozada que tenía mercurio y gusanos muertos por todas partes. Estaba en el suelo de la sala de estar. No solo proviene de la misma tradición que la forma Cervant de Tachie, sino que su noble fantasma defensivo incluso lanza un montón de lanzas a sus enemigos. Los normales, pero son tan similares a Carnuena en tema y diseño que Carnuena puede intercambiarse fácilmente para hacer que el poder de ataque de su noble fantasma sea aún más letal. También puede invocar al menos un Carnuena en cualquier momento desde el interior de su escudo. Para pelear. Shiro debe haberlo dejado caer cuando usó el escudo y perdió el conocimiento, pronunció Irisbiel. No había lugar a dudas sobre la ubicación descrita. Fue bueno que él pudiera hacer otro, no que ella expresara eso. Bueno, guardianes del buscador. Lo estoy usando para mejorar a Tachie. Es esa espada de entrenamiento maldita de Taiga en la que deberían concentrarse. Huele. Dijo Ruby tercamente. Callarse la boca. Taiga exclamó enojada no hagas esto sobre mí solo para que puedas escabullirte de las cosas. Toracinaí, dijo Enilla, llamando la atención. Una espada de entrenamiento de madera que se usaba para golpear dolorosamente a tantas personas que sus víctimas comenzaron a atribuirle poder místico. Esta creencia comenzó a potenciar el arma de manera similar al fantasma noble de un sirviente, específicamente en forma de maldición. Arma que anhela derramar sangre, pero no puede e intenta resolver la paradoja mediante la fuerza bruta. Tokioni estaba más que un poco sorprendido. Espera, tenemos un análogo de un noble fantasma que se está formando en la actualidad, incluso si es de bajo grado. ¿Cómo es eso posible? Enilla se encogió de hombros. La suerte de Taiga es extrema hasta el punto de la ridiculez. Creo que el real también podría haber impulsado el crecimiento de la espada dándole más poder. Podría valer la pena estudiarlo, reflexionó Tokioni antes de dejar de lado el pensamiento para más tarde. Había algo más que debería estar haciendo ahora mismo. Miró al huérfano mágico y adoptó un aire formal. Tachekiri Eligut. Yo, como segundo propietario de la ciudad de Fuyuki y en las tradiciones de nuestra sociedad, reconozco tu residencia en el territorio bajo mi administración mágica. Te permitiré la construcción de un taller mágico dentro de la ciudad si demuestras un conocimiento básico. Nivel de competencia con Magikraft y protocolos de seguridad. Después de que se hiciera esta tradicional declaración de aceptación y bienvenida, Tokioni continuó. Además, a las mismas personas que están pagando reparaciones a Fuyuki, se les ordenó además financiar su cuidado y educación. Hay una escuela mágica y una institución de investigación de clase mundial en Londres a la que se les ordena pagar para que puedas asistir dentro de unos años si así lo deseas, una oportunidad que muchos niños en tu situación simplemente nunca obtienen. La señora Inns Bern y yo vamos a enseñar magia colectivamente a un grupo de niños, por lo que puede ser beneficioso para usted unirse a esas lecciones básicas durante los próximos años en paralelo con su educación secundaria temprana. Selret ya sintió. Como creador de Ruby, te ayudaré a brindarte una idea básica sobre su funcionamiento. El poder que te otorga se basa en la imaginación y la fuerza de voluntad en lugar de las formas y fórmulas típicas de Magikraft, así que creo que debería ir más allá. Rápidamente. Yo, comenzó Tachi, reflexionando cuidadosamente sobre la situación antes de responder. Quiero aprenderlo. Casi me mata, así que no puedo permanecer ignorante de Magikraft. Wow. No te arrepentirás de ser una chica mágica, Tachi. Te enseñaré todo lo que sé. Sí. Dijo Ruby, haciendo que Tachi rápidamente adoptara una mirada de arrepentimiento y preocupación. Entonces consideraremos ese asunto resuelto por el momento y pasaremos a otro tema. Selret sabía que Ruby necesitaría más disciplina, pero eso era un problema para mañana. Hoy, necesitaba ejecutar un plan para el grupo mientras todas las partes involucradas estaban aquí. Tengo algunas ideas sobre cómo reconstruir esta ciudad con un coste y una mano de obra mínimos y, al mismo tiempo, garantizar que los Eimsberg paguen lo que les corresponde. Se necesitarían algunas empresas fachada en la construcción, dijo mientras miraba a Raiga, algo de gestión inmobiliaria, Natalia se encontró con su mirada a continuación, y la capacidad de eliminar las maldiciones de esta ciudad. Mientras restauraba lo que se había perdido de manera económica y eficiente, se miró a continuación en Illa, el hombre bronceado frunció un poco el ceño ante la perspectiva de ser esencialmente mano de obra barata. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Natalia. Su pregunta recibió una amplia y arrogante sonrisa del viejo de las joyas. Durante las siguientes horas, el grupo llegó a un acuerdo de que Natalia compraría todos los terrenos y edificios dañados que pudiera a los precios predeciblemente bajísimos que inicialmente pretendía. Los Fujimura usarían sus empresas constructoras como tapadera para que Miya restaurara varios edificios e infraestructura mientras él también limpiaba las maldiciones que persistían en la ciudad y su sistema de alcantarillado. Sería enormemente reducir el coste de recursos y mano de obra. Los Einsbern tendrían que pagar la factura completa y no se darían cuenta, pagando en última instancia los costes de compra del terreno en cuestión y mucho más. Incluso era posible un nuevo desarrollo. Algunas casas reparadas se reservarían para sus propietarios originales o familiares más cercanos, cuando fuera posible, como parte de un programa de caridad local del que Natalia y Fujimura serían la cara. Los Fujimura incluso conseguirían algunos nuevos edificios y negocios propios que habían estado esperando a bajo precio. En última instancia, fue una reunión productiva y probablemente marcaría la pauta para los días venideros. 24 de noviembre de 1994. Castillo de Innsbern, Alemania. 4, 17, AM hora local, hora de Europa central. 12, 17, PM hora estándar de Japón. Dark Iris, Vier y Yakuya se distrajeron de su juego importado de Virtua Fighter, cuando la puerta se cerró de golpe. No fue un golpe fuerte, pero sí un sonido revelador para alguien tan refinado y casado con el autocontrol como el viejo Acht. El homúnculo corrupto convertido en sirviente sabía que no aprobaría que su entretenimiento estuviera a la vista. Presionó el botón de pausa en su controlador japonés Sega Saturn, hizo levitar los dos controladores nuevamente en su lugar con la consola y cerró las cortinas que ocultaban una pared entera de su nueva sala de juegos. Como resultado, la computadora, el televisor grande y una variedad de consolas de juegos desaparecieron de la vista. Luego se levantó y salió de la habitación para saludar al hombre, Yakuya la siguió de cerca. ¿Cómo te fue, abuelo? Preguntó Dark Iris Biel, sabiendo ya que tenía que haber algún tipo de problema. Souken Matou también estuvo presente pero permaneció en silencio por el momento. Horriblemente. Los maestros de las tres familias fundadoras ya estaban allí cuando llegué, junto con Selretsch, el Dr. Albion y el Supervisor, entre otros. Se explicaron los eventos de la guerra, la verdadera identidad de Souken como Solgen Makiri quedó expuesta mediante etiquetas. Él como un apóstol muerto, la falsa naturaleza del Grial fue revelada por el Supervisor, y también se confirmó la alianza de Souken con Kainet Elmeyo y Archibaldi Caster. Incluso trajeron el cadáver de Kainet, lleno de gusanos cresta envenenados, como prueba irrefutable. Justa Shade miró a Souken Matou. Ambos hemos sido encontrados en incumplimiento de contrato con los Tozaka. Has perdido tu puesto como jefe de la familia Matou ante Kariya Matou. Además, Tokio Mitosaka ha conseguido los derechos sobre sus tierras ancestrales en Ucrania a través de una compra no relacionada. No es posible utilizarlo como sitio alternativo para el próximo Gangrial. Gilgamesh también de alguna manera resucitó a su amigo Enkidu y lo ancló al mundo por medios desconocidos. Incluso si los Tozaka estuvieran de acuerdo con la reconstrucción del próximo Gangrial en Fuyuki, lo cual es poco probable, ese Servant ciertamente no lo permitiría. El labio de Souken se curvó en una mueca, él debe haber obtenido la tierra a través de esa mujer Ambrose. Ella se acoderó de todas las tierras que pudo conseguir cuando cayó la Unión Soviética, excepto Finlandia, por supuesto. Los Edelfeld dominaron la adquisición de tierras allí. A Souken le importaba mucho menos el nombre Matou, ya que era una mera invención destinada a ocultarse a sí mismo y al ganado que otros llamaban sus descendientes, pero saber que los Tozaka conocían su verdadera identidad como Solgen Makiri y obtuvieron esos bienes claramente y vio su orgullo. De hecho, Natalia Ambrose estuvo presente y fue responsable. También recomendó las diversas formas de compensación. Desafortunadamente, las cosas empeoran. La portadora de Rongominiad ha sido declarada Pendragón y Gran Duquesa de Escocia y Noruega, con toda la protección de la corona británica. La torre del reloj hizo varias concesiones para garantizar su seguridad para que pudiera asistir allí en el futuro. Actualmente está fuera de nuestro alcance. Además, con el apoyo de Selretsch, Tokio Mitosaka ha reemplazado a Kainet Elmeyo y Archivald como señor del departamento de mineralogía como parte de las reparaciones y a cambio de la cresta Elmeyo. Las palabras de Justachate hicieron que Souken se quedara boquiabierto brevemente antes de que un seño enojado reemplazara sus rasgos de sorpresa. Ese advenedizo. Un señor. Selretsch debe haber aprovechado la situación para elevar a su alumno. Pero la cresta del meyo y fue quemada sin posibilidad de recuperación. Yo mismo inspeccioné a Kainet. Dijo Souken, tratando de darle sentido a esta locura. Parece que los Tozaka han adquirido la capacidad de copiar crestas mágicas, aunque dieron a entender que fue una bendición temporal durante la guerra del Grial. También se dice que es algo que se supone perdido en la era de los dioses. Es la razón por la que los Tozaka crest se duplicó con éxito sin una disminución en el poder, aunque sabemos que no debemos escuchar tales implicaciones, aclaró Justachate mientras la mente de Souken mató se ponía al día. Oselretsch sacó otra versión del meyo y crest de otra línea mundial o. Ese chico, la maestra de saber usó sus noble fantasmas y curó a Tokyomi con Caliburn, pronunció Souken al darse cuenta. También restauró la cresta. No, no, ni siquiera un fantasma noble podría lograr eso. No uno hecho por el hombre después del final de la era de los dioses, al menos. Algo más sucedió esa noche. Algo que ellos pudimos replicar después. Justachate hizo un gesto de asentimiento muy sutil. Es cierto, pero no pude presentar ninguna evidencia o perspectiva que hayas recopilado para que no me impliquen como parte de tu alianza prohibida con Caster. Entre eso y el apoyo del Wizard Marshall, controlaron la narrativa por completo y restaron importancia al papel de los niños. El recuento del circuito mágico del niño y los ojos místicos no fueron mencionados. Las habilidades de Sakura Mato ni siquiera fueron expresadas. Incluso el sirviente bronceado no se centró mucho en considerar su capacidad para desplegar varios fantasmas nobles y su esfera de realidad. Simplemente plantando lo suficiente. Dudar de mi conocimiento de la profundidad de la corrupción del Grial o de tu vampirismo para evitar un mayor castigo ya era bastante difícil. Así que fue un completo desastre político, resumió Yakuya Matoa aunque se estremeció cuando Justachate y Souken miraron en su dirección. Bastante, respondió escuetamente Justachate. La única razón por la que ustedes tres no están siendo perseguidos abiertamente es porque actualmente sospechan que todos ustedes han muerto. Sin embargo, algunos de ellos como Darnit Preston, Eidnigenia y Lord Bartomeloi podrían no estar convencidos. Al primero le hizo mucha gracia que usted corriera exactamente el mismo destino. Al final de la Cuarta Guerra del Grial, como lo hiciste durante la tercera, Souken, pero eso también significa que él sabe que puede sobrevivir hasta ese punto con suficiente preparación. Lo único bueno para nosotros que salgamos de esa reunión es la confirmación de que los Yidnigenia y el clan todavía está en posesión del Gran Grial. La asociación de magos estará observando a ese grupo muy de cerca de ahora en adelante. ¿Y ahora qué? Preguntó Iris Bieloscuro. Justachate contempló la situación por un momento. Por ahora, mantenemos un perfil bajo y preparamos tanta riqueza como podemos mientras evitamos que todos ustedes sean notados. Tanto las reparaciones como el daño político requieren que destinemos enormes cantidades de dinero al problema. Luego tratamos de ver qué alianzas han sobrevivido. O incluso podría surgir de esta situación. No estamos libres de recursos, aunque tomará tiempo llegar allí. De hecho, fue una suerte que los Seinsberg guardaran en secreto una montaña maldita de tesoros ilimitados de la leyenda de Siegfried que era en sí misma digna de ser clasificada como un fantasma noble. Después de todo, la búsqueda de recuperar una magia verdadera perdida rara vez se amortizaba sola. 1 de diciembre de 1994. Sitio de construcción. Ciudad de Fuyuki, Japón. 13-02. Oye, Nanashi. Tómate un descanso y deja algo de trabajo para el resto de nosotros. Es hora de almorzar. Un hombre vestido de capataz llamó a un trabajador de la construcción de piel bronceada y cabello blanco. Enilla dejó de usar la primera magia prestada y se alejó de la última de cientos de restauraciones exitosas de edificios que había realizado durante los últimos seis días. Esto fue algo que solo fue ignorado por las masas debido al uso de un campo delimitado que distorsiona la percepción anclado a una gran carpa de protección contra el clima para evitar que se vea la restauración. Montarían la tienda, activarían el campo delimitado, restaurarían el edificio debajo de la tienda, dejarían caer el campo delimitado, empacarían la tienda y pasarían al siguiente sitio. Enilla escondería un círculo mágico impreso en una hoja de papel dentro de una de las paredes de cada edificio que mantendría los efectos mentales durante algunas semanas hasta que el papel se quedara sin energía y se desintegrara espontáneamente. Para entonces, ningún ocupante volvería a cuestionar la rápida restauración del edificio. En cuanto a parecer que se está reconstruyendo demasiado rápido ante el mundo exterior, para eso estaba el control de la información. También ayudó que la destrucción apareciera en la primera página del periódico, mientras que la reconstrucción normalmente no era de interés periodístico a menos que hubiera algún tipo de escándalo que lo retrasara. Para eso estaba el control de la información. También ayudó que la destrucción apareciera en la primera página del periódico, mientras que la reconstrucción normalmente no era de interés periodístico a menos que hubiera algún tipo de escándalo que lo retrasara. Para eso estaba el control de la información. También ayudó que la destrucción apareciera en la primera página del periódico, mientras que la reconstrucción normalmente no era de interés periodístico a menos que hubiera algún tipo de escándalo que lo retrasara. Solo el equipo de construcción, formado por algunas de las pocas personas en el campamento de Fujimura que conocían Magicraft junto con algunos de los veteranos de la Cuarta Guerra, estaban al tanto de lo que estaba pasando. El grupo de trabajo instaló una serie de mesas desplegables y sillas de jardín antes de comenzar el almuerzo. Las únicas dos excepciones, además de Emilia, fueron Iskandar, que parecía extrañamente apropiado para esta línea de trabajo con una camiseta y un casco, y la forma débil de Waver que parecía aún menos adecuada para esta línea de trabajo de lo normal dado que su cabeza cubierta por su casco. Estaba boca abajo sobre la mesa. No más, Waver Jim y yo después de establecer una barrera de privacidad. Iskandar se burló. Chico, no es como si tú estuvieras haciendo el trabajo. El resto de nosotros estamos moviendo la tienda y Archer está haciendo la reconstrucción bajo su cubierta. Todo lo que estás haciendo es encender la tienda una vez que está montada, apagarla una vez. Tenemos que descomponerlo y caminar con nosotros hasta el siguiente sitio. Si tienes tan poco músculo que el acto es una carga, entonces este entrenamiento solo puede ser bueno para ti. Waver miró a Iskandar lo mejor que pudo desde su postura exhausta. Olvídate del músculo. ¿De verdad crees que es tan fácil encender y apagar un campo delimitado cientos de veces? Simplemente tener un campo delimitado que se pueda reubicar de un lugar a otro. Atándolo a algo como una tienda de campaña de construcción es una locura, y todavía me cuesta energía encenderlo y apagarlo incluso si usa el reactor de energía mágica de el mello y para permanecer despierto una vez lanzado. Mis circuitos mágicos todavía se sienten como si estuvieran en llamas. Emilia solo tenía una pequeña cantidad de simpatía. Parte de eso es el precio que pagas por mejorar su calidad de una vez. Te sentirás mejor una vez que te acostumbres a usarlos nuevamente. Alégrate de haberte saltado algunos siglos de reproducción selectiva y supera el dolor. Al menos tienes tu parte del fondo de reconstrucción de Innsberg que esperar. Waver gimió ante el recordatorio. Había cometido el error de quejarse de su falta de capacidad de Prana frente a Shiro hace dos días. ¿Qué había hecho el chico? Dado que no podía aumentar el número de circuitos mágicos de Waver fácilmente sin las artes del homúnculo de Innsberg no jugando con el alma, Shiro simplemente elevó la calidad de los circuitos existentes de Waver directamente a X sin considerar el manejo del dolor u otros posibles problemas. Incluso el Velvet Magic Crest fue modificado. Las primeras horas fueron pura agonía. Fue una de las razones por las que a Shiro no se le permitió mejorar a las personas vivas hasta que tuviera una mayor comprensión de la biología. Eso es fácil de decir si nunca lo has sentido, Nanashi. El hombre, cuyo nombre falso significaba sin nombre en cierta ortografía alternativa de Kanji, no estaba completamente impresionado. Olvidaste que Kiritsugu arruinó mi entrenamiento hasta el punto en que pasé años haciendo circuitos nerviosos cada vez que quería usar Magic Craft. Se sentía como empujar una varilla de metal caliente en mi columna cada vez. Eso hizo callar a Waver. Golpeó su cabeza contra la mesa con un gemido, levantándola débilmente de nuevo cuando olió el almuerzo que Emilia había preparado y colocado frente a él. Come, Waver. Necesitas restaurar tu energía, y esto contiene algunos analgésicos naturales. Nos estamos retrasando. Uy, la mención del horario lo hizo refunfuñar, pero comenzó a comer la comida. Solo espero estar curado para cuando el maestro sustituto en la torre del reloj termine en un par de semanas. Lord Osaka me quiere como asistente de enseñanza para las clases inferiores. ¿Entonces vivirás en Londres? Preguntó Emilia. Waver tomó un bocado de su comida antes de responder. Viviré con Grail y Melusine en el castillo de Kirkwall en Orkney, al menos en el papel. Fue modernizado en los años 70 y Cell Retsch va a convertir una habitación en una caja de magos que se conectará con Anenerbe para que podamos viajar a Londres, Fuyuki o Mifumi. Grail y Melusine podrán visitarme cuando quieran o incluso pasar la noche. También me permitirá trabajar en la torre del reloj y ayudar a enseñar a los niños el resto del tiempo, eso y en los Mackenzie podrían necesitar a alguien cerca que los ayude a medida que crecen. Iskandar no pudo evitar sonreír. Los Mackenzie eran una pareja de ancianos de Australia a quienes Waver había hipnotizado haciéndoles creer que era su nieto para tener un lugar donde quedarse durante la guerra. Después de que salieron del hechizo, mantuvieron la relación porque les agradaba el chico y tenían poca interacción con su verdadera familia. Waver parecía sentir lo mismo por ellos y adoraban absolutamente a Grail. Iskandar habló a continuación, claramente teniendo algo en mente. En cuanto a lo que haremos después de la guerra, es algo de lo que necesito hablar con ustedes dos. He decidido ir a Macedonia. Los ojos de Waver se abrieron ligeramente mientras hablaba. Erreginete miró al hombre gigante con incertidumbre y confusión, solo para que una mano gigante se posara sobre su hombro. ¿Qué, pensaste que deberíamos permanecer todos juntos para siempre? Yo soy un conquistador, maestro, mientras que tú serás un maestro. Ambos destinados a ser líderes a nuestra manera, cada uno de nosotros debemos establecernos en este mundo. ¿Recuerdas? ¿Qué nos dijo el rey Isabel sobre el estado de mi patria? Iskandar preguntó a su maestro. Escena retrospectiva. 23 de noviembre de 1994. El Palacio de Buckingham. Londres, Bretaña. 7.37 PM hora local, hora media de Greenwich. 4.37 AM hora estándar de Japón. El sueño nocturno de Gray había sido interrumpido previamente, por lo que no era de extrañar que se hubiera cansado de jugar con los corjis hace algunas horas. Ahora dormía en un sofá en la sala de estar mientras Artoria la vigilaba mientras acariciaba algún corji ocasional. Iskandar habló en voz alta durante toda la noche sobre batallas pasadas y su valor, así como sobre la vida griega, manteniendo entretenidos al rey Isabel II y al príncipe Carlos. El conde de Saint-Germain, que vivió entre el pueblo de Iskandar, brindó aclaraciones y comentó más sobre otras cosas, como las diversas cortes reales de las que había formado parte a lo largo de la historia. El resto, que formaba su audiencia, escuchó atentamente los raros vistazos a la historia antigua. ¿Elefantes de guerra? He visto elefantes en mis visitas a África y la India, pero eran realmente tan efectivos en la batalla. Preguntó Isabel. ¿No los habéis recreado vosotros mismos en forma de tanques? El punto de vista de Iskandar no carecía de mérito cuando se lo coloca en ese contexto particular. 15 de las bestias con sus gruesas pieles complementadas con armaduras, colocadas a lo largo del centro de la línea enemiga para pisotear nuestras fuerzas, fueron suficientes para debilitar la determinación de mis hombres y obligarme a hacer un sacrificio a los dioses para tranquilizar sus mentes. Ganamos la batalla, pero pocos enemigos me han planteado desafío como Darío III. No tuve mejor rival en la vida. Pero si la memoria no me falla, Darío III huyó de ti varias veces. ¿No mostró demasiada cobardía para ser tu rival? Preguntó el príncipe Carlos mientras el rey regente tomaba un sorbo de su ti. Ni por un momento, dijo Iskandar con convicción, el grupo más que sorprendido por la absoluta certeza de la declaración. Darius se enfrentó a mí con valentía y se retiró solo para obtener más soldados con los que luchar. Aunque al final gané, no fue porque a Darius le faltara tenacidad, fuerza personal o inteligencia. Finalmente gané seleccionando el número de sus hombres y reclamando la buena voluntad de su pueblo. Sepan esto. Si fuera convocado a una guerra del Grial, cualquier confusión sobre su valor desaparecería rápidamente. La dormida Grey cambió de posición en respuesta a la poderosa voz de Iskandar, incluso mientras intentaba mantenerla en un nivel apropiado para una conversación. SHHH. Reader, contrólate antes de despertar a Grey. El joven mago medio susurró, inicialmente no estaba dispuesto a interrumpir la conversación a menos que le hablaran debido a la posición de su rey, aunque poco a poco estaba volviendo a sus hábitos normales. Habló con el rey Isabel. Lo siento, se emociona fácilmente. Gracias por dejar descansar a Grey, por cierto. Entre el ataque, su interrupción del sueño, la pérdida de Mordred y el descubrimiento de que era oficialmente de la realeza, supongo que fue demasiado para uno. Día. El rey Isabel II asintió mientras dejaba su taza de té después de tomar un sorbo. Eso y la diferencia en la línea de tiempo, estoy seguro. Viajar en Selrich tiene ese impacto. No necesitas preocuparte por el agradecimiento. La niña es nuestra pariente y nuestros ancestros nos encargan su protección. Otorgarle tal estatus estaba destinado a destruir sus enemigos y otorgarle el beneficio de nuestra égida. En cuanto al despertar, las palabras de mi compañero rey no la perturbarán sin intención. Lancé una versión modificada del típico hechizo de privacidad sobre esta mesa cuando se quedó dormida. Sí, yo también quería lanzarlo pero sentí que sería mal interpretado, los ojos de Waber se abrieron como platos. Espera, ¿eres un mago? La anciana sonrió. Si bien es cierto que la mayoría de los miembros de la realeza europea históricamente no aprendieron magia formal, y la mayoría prefirió inyectar energía en sus armas preferidas y abrir un camino de destrucción en lugar de emplear el control, muchas de las familias reales todavía se cruzaron para el mantenimiento secreto de sus habilidades mágicas como por conveniencia política. Yo, como descendiente de Morgan le falla a través de su hijo Gawain, no me quedo sin mis medios. Simplemente crecí al cuidado de un padre que hablaba de la gran guerra, una guerra cuyo la conclusión solo trajo más problemas y garantizó una continuación dentro del lapso de mi generación. Los ojos de Iskandar se endurecieron. Aprendiste estas habilidades con la expectativa de ir a la guerra. La mujer asintió suavemente mientras sus ojos quedaban atrapados en el recuerdo. Yo, como príncipe de los británicos, estuve en los campos de batalla de Europa durante seis largos años. Con las masas menos dotadas mezclándose en el campo de batalla y existiendo fotografías e incluso grabaciones de video para insinuar nuestra presencia en el resto del mundo, el uso de la magia en la batalla fue sutil. Manipulación climática limitada para atacar a las fuerzas enemigas con los elementos. El ablandamiento del suelo o la rotura de carreteras y vías férreas para dificultar los movimientos y la logística del enemigo. Campos delimitados con aspectos eléctricos para interferir con las transmisiones enemigas. Uso de sugestiones hipnóticas para plantar. Inteligencia falsa en las fuerzas enemigas, curando a las personas lo suficiente como para sobrevivir, pero no lo suficiente como para indicar una recuperación milagrosa, aunque después de la aparición del rey santo Artori en el campo de batalla, había suficiente fervor religioso en mí para justificar ser un poco más duro en mi hechicería. La gente se apresuró a aceptar los milagros en aquellos días oscuros. Sepa que yo no disfruté de la guerra y la conquista como usted, rey Skandar. Luché para proteger a mi pueblo contra la conquista, el asesinato y maldad. Aunque los recuerdos estaban sellados, estas palabras todavía hablaban del nucleonismo del ser de Artoria Pendragón. Una parte instintiva de ella recordó la lucha y el derramamiento de sangre que había sufrido al hacer lo mismo, incluso si la inocencia hubiera sido restaurada en su mente consciente. Sintió ecos del dolor que sus otros yo habían soportado en las guerras del santo Grial, aunque atenuado por no recordar conscientemente su causa. Antes incluso de darse cuenta, el joven caballero había tomado la mano de la anciana en señal de apoyo. Y lo lograste. La paz que tu gente disfruta hoy es una consecuencia directa de tu liderazgo. Estoy seguro de que es algo con lo que mi mayor solo podía soñar en su época. Elizabeth se sorprendió por estas palabras, pero una pequeña sonrisa cruzó el rostro de la monarca antes de acariciar el dorso de la mano de Artoria con la suya. Gracias, mi rey. Eso significa mucho, especialmente viniendo de ti. Iskandar guardó silencio por el momento, su respeto por la anciana frente a él ahora era inmenso. Conocí al mundo por las contribuciones del Grial y los tomos prestados de la biblioteca. Unas cuantas conversaciones con Kiritsugu y Mailla respondieron a sus preguntas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y sangriento de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus estudios habían revelado más conflictos que aún persisten en el mundo y cuya existencia exige intervención incluso ahora. Salir victorioso en una guerra librada por el bien de tu pueblo y llegar a viejo guiándolos en los días pacíficos posteriores es una bendición que muchos héroes nunca llegan a conocer. Cuando llegas al trono de los héroes, buen rey, lo verás por ti mismo. ¿El trono? ¿Crees que un humano moderno puede convertirse en un sirviente sin ser un contraguardián? Waber preguntó con leve sorpresa. Iskandar se burló de la pregunta. No acepto las limitaciones que los magos aplican al mundo que los rodea. Tropiezan obstinadamente con sus propios conceptos erróneos y olvidan que este mundo se basa en creencias, incluso si esa creencia ahora está en algo distinto a ellos. ¿Qué es un héroe sino alguien? ¿Quién ha superado la adversidad y ha recibido poder de la reverencia y la tradición de un pueblo asombrado? No, un príncipe ampliamente conocido por oponerse a un gran mal condenado por la humanidad misma, especialmente uno que más tarde se convirtió en un rey conocido por décadas de gobierno justo y pacífico. Seguramente lo hará llegar al trono. Además, sospecho que aquellos que se convirtieron en contraguardianes podrían eventualmente haber llegado al trono por sus propios méritos y Alaya simplemente interfirió para robarlos del lugar que les correspondía. Ciertamente intentó hacer eso en el caso de Sabred. Antes de que Waber pudiera borrar la expresión de asombro de su rostro para preguntar más, una pregunta salió de los labios de Iskandar que cambió el tema irrevocablemente. ¿Cómo le va a mi tierra natal de Macedonia? Entiendo que hay una guerra en las naciones cercanas. Una guerra con sombras del mismo mal que tú peleaste. El rey y el príncipe se tensaron ligeramente. Fue el príncipe quien respondió. No bien. Con el colapso de la nación de Yugoslavia en múltiples estados hace tres años, existe una tensión étnica dentro de la mayoría de ellos que ya ha llevado o conducirá a la guerra y la insurrección. Una de esas naciones creadas es la República de Macedonia. Está formada por el tercio noroeste de la antigua Macedonia y busca formar una identidad nacional vinculada a la época de vuestro dominio. Grecia, que incluye la parte sur de la antigua Macedonia, se resiste mucho porque se consideran los únicos herederos del dominio de vuestra época. Está causando discordia política y Grecia está utilizando su poder político internacional para interferir con su vecino. Tontos. Iskandar gruñó. Mi verdadero legado es aquel en el que todos los hombres fueron puestos bajo el gobierno de un rey y tratados bien. Debían adoptarse y agregarse nuevas ideas y culturas al conjunto para enriquecerlos a todos. Rechazarse unos a otros y causar desunión debido a sus diferencias es lo contrario de lo que yo defendía. Lamentablemente, hay muchos ejemplos de tales sentimientos, dijo Elizabeth con cansancio. Incluso ahora la guerra de Bosnia continúa y los serbios de Serbia y los croatas de Croacia buscan dividir la nación de Bosnia y Herzegovina para sus propias poblaciones étnicas. Los llamados a una gran Serbia y una gran Croacia suenan muy similares a los llamados a una gran Alemania allá por los años 1930 y 1940. Naturalmente, esto viene con el requisito previo de limpieza étnica y huida de refugiados. Macedonia no está tan lejos del conflicto, y espero más problemas con esas naciones. Suena a lo que pasó después de que yo morí y los buitres buscaron desmantelar mi imperio por sí mismos. Pensar que mi tierra natal ha caído tan lejos, dijo Istandar con disgusto. Estuvo más tranquilo durante el resto de la visita mientras contemplaba muchas cosas. No se arrepentía del pasado ni de ninguna de sus acciones, y aún así no toleraba el deseo de Artoria de borrarse de las páginas de la historia, pero sí entendía el deseo de mejorar la posición de su pueblo. ¿Pero qué se podría hacer? 1 de diciembre de 1994. Sitio de construcción. Ciudad de Fuyuki, Japón. 1307. La expresión de Iskandar era de bondad contenida y hablaba con un matiz de tristeza en su poderosa voz. Mi pueblo simplemente me necesita ahora. El pueblo heredero de mi legado lucha por el significado de mi gobierno, usándolo para justificar la calumnia y el ataque mutuo mientras sus naciones vecinas arden con el fuego de la guerra alimentada por conflictos raciales y odio religioso. Han perdido el rumbo. Tú, mientras tanto, has encontrado un camino que debes aprender a recorrer con tus propios pies. Tengo fe en que triunfarás sin que yo se cierna sobre ti. Qué descaro, sonó una voz aburrida. Miraron hacia la tienda y descubrieron que Gilgamesh había salido del interior con ropa informal contemporánea, su manifestación de forma espiritual probablemente oculta por el campo delimitado. Guaber y Emilia se tensaron, listos para una pelea pero sin actuar de inmediato. ¿No estás consciente de que los muertos no deben guiar a los vivos? Es la única razón por la que no he venido a juzgar a la humanidad por sus fallas. ¿Unirías a la gente contigo como a un dios? ¿Conducirlos como a un cadáver? Esto suena muy parecido a la locura que Saber evitó por poco. Es cierto, admitió Iskandar para sorpresa de Guaber, pero no busco tanto cambiar el pasado como proteger el aquí y el ahora de mi gente. También tengo fe en que tu cocinero algún día podrá forjar para mí un nuevo cuerpo vivo o que ganaré una guerra del santo grial de la subcategoría por él, pero no reclamaré mi manto como rey antes de ese día. Mientras tanto, predicaré puramente con el ejemplo como ya lo hacen nuestras leyendas. Ser herederos de mi legado y actuar en su nombre deben recordar lo que ese legado significa. Gilgamesh levantó una zeta y esperó dos segundos antes de burlarse. HMMPH. Esos mestizos ciertamente son capaces de torcer nuestras enseñanzas. Bueno, tal vez esté justificado un recordatorio. Pero debes saber esto. Si das un paso demasiado lejos antes de volver a respirar de nuevo, te castigaré por violar mi ley. Es solo por supuesto, Gilgamesh dio una sonrisa cruel. Esta flexibilidad significa que está en mi derecho implementar algunas correcciones propias una vez que deje esta ciudad hacia el resto del mundo. Antes de que alguien pudiera preguntarle al rey de los héroes cuáles eran sus intenciones, se dio la vuelta. Luego entró en la tienda y se desvaneció en forma espiritual. No me gusta cómo suena eso, admitió Emilia. Es cierto, era de esperar que comenzaran a separarse para hacer sus propias cosas después de la guerra, el Dr. Albion y Sir Blackmore ya se habían ido, aunque Melusine los visitaba con regularidad. Pero que Gilgamesh estuviera ahí con restricciones más flexibles no era precisamente un sentimiento reconfortante. Pensamiento. Waber, por una vez, estaba lo suficientemente conmocionado como para ignorar a Gilgamesh. ¿Realmente tienes que irte? Iskandar le dio otra sonrisa y le dio una palmada en la espalda. Waber una vez más, el chico logró soportarlo mucho mejor que cuando comenzó la guerra. Sí, pero no debes preocuparte. Aunque nuestros caminos divergen, algún día se recombinarán. Y hasta que llegue ese día, si realmente me necesitas, todavía estoy a solo un pensamiento y un sello de comando de distancia. Así que deja de lamentarte, ponte de pie. Súbete a tus propios pies, crece la altura adicional que ambos sabemos que tienes escondida dentro de ti y aprovecha esta oportunidad para hacer del nombre Waber Velvet algo para recordar. La estadística de carisma de Iskandar comenzó a mostrar sus efectos, tranquilizando la mente de Waber y haciéndolo asentir con nueva determinación. Ese sí, tienes razón, Reader. Ahora tengo una manera de lograr algo. No puedo simplemente estar deprimido así. El hombre gigante luego miró hacia Emilia con un brillo en sus ojos. El ex-contraguardián dijo de manera preventiva, todavía no me uniré a tu ejército. Lo reconozco por el momento, Iskandar hizo a un lado la preocupación para sorpresa de Emilia. Este conflicto es demasiado cercano al tipo que Alaya te obligó a soportar. Pero dímelo. Considerarías, con tu acceso prestado a la primera magia y tu conocimiento del armamento moderno y futuro, un trabajo por contrato para un rol no relacionado con el combate, en logística, o en su defecto, sabotaje o incluso reparación de infraestructura. Ya tengo la intención de preguntarle a Mailla sobre su disponibilidad también. Las posibilidades cruzaron por la mente de Emilia. A pesar de sus arrepentimientos, todavía sentía la necesidad de ser un héroe de la justicia y de alguna manera había llegado a un acuerdo con ello en Worldline donde él y Shirov habían luchado. Hacerlo de una manera diferente a los métodos brutales que Alaya le había impuesto era tentador y podría darle un mayor cierre. Estoy escuchando, dijo finalmente Emilia, provocando que una amplia sonrisa cruzara el rostro de Iskandar. 1 de diciembre de 1994. Biblioteca pública de Fuyuki. Textura 1986 A. Obras mundiales ilimitadas. 17-38. Después de terminar el trabajo del día antes de lo previsto, Shiro y Artoria se sentaron en una mesa en la biblioteca estudiando juntos. Ambos se estaban preparando para sus respectivos intentos de ingresar a la escuela. Shiro no tuvo dificultades, pero Artoria necesitaba un poco más de práctica. Aunque el Grial aumentó sustancialmente sus conocimientos y le dio una perfecta comprensión del lenguaje y un amplio conocimiento de la historia y la tradición, todavía fue víctima de una educación medieval en otros aspectos. Shiro, ¿cómo hago esto? ¿Qué es resolver X? Preguntó Artoria, señalando un problema básico de álgebra. Oh, eso es bastante fácil. Aquí te lo mostraré. Dijo Shiro, resolviendo el problema de una manera similar a como ayudó a los niños en el orfanato. La caballero rubia se mostró agradecida y el conocimiento se instaló en su cabeza con bastante facilidad. Selrich había dicho que las personas que le gustaban podían mejorarse más fácilmente de varias maneras mientras estaban dentro de su textura, incluso haciendo que el estudio y el entrenamiento fueran mucho más efectivos. Inicialmente no era cierto, pero como Shiro le creyó al anciano, se volvió cierto porque esta textura todavía funcionaba como una mármol de realidad en un aspecto. Estaba regida por su propia percepción de la realidad en lugar de la de sus ocupantes. Gray estaba sentada cerca, preparándose para primer grado con la ayuda de Melousine mientras estaba sentada en su regazo. La niña tenía una educación bastante deficiente hasta el punto de que empezó a sostener los libros de sus hijos al revés. Ahora estaba empezando a comprender un japonés muy básico, había mejorado notablemente su inglés y galés y podía sumar y restar números con algo de esfuerzo. Iría a una escuela internacional o asistiría a clases privadas en Britania. Melousine también había sido incluida en la Orden de Santa Artoria como caballero para proteger a Gray, lo que le permitió a ella y a Artoria intercambiar turnos para proteger a la niña, en teoría. En la práctica, Melousine rara vez abandonaba al lado del niño como tutor y defensor al mismo tiempo. Seiya también estaba leyendo material educativo mientras Lace Reed se distraía con manga. No puedo creer lo mala que fue mi educación. No es justo. Quiero ir a la escuela secundaria con Shiro y saber. Shiro, deberías saltarte un grado para que podamos estar juntos. Y Diasbiel hizo un puchero, sentándose junto a su madre que también estaba estudiando. Había pensado que tal vez podría ir a la misma escuela que su hermano, pero le faltaba mucho conocimiento de temas mundanos. Aunque Kiritsugu se aseguró de estar por delante de sus compañeros en tercer grado en 1994, la versión editada de la siguiente década que se cargó en su mente la vio recibiendo muy poca educación mundana. Ella solo obtuvo el beneficio de varios idiomas que eran relevantes para Magikraft. Kiritsugu dio un paso adelante con Maiya y Emiya, mirando al grupo que ahora era su familia. Tuvo cuidado de no dejar que su voz llegara muy lejos ya que Yumei Ren, quien había reclamado la administración de la biblioteca, toleraba su presencia ya que sabía que Shiro era el verdadero dueño del lugar. Ayudó que la mayoría de ellos no fueran completamente humanos y que Lady Yu pudiera distraerse leyendo cualquier libro que Shiro o Emiya hubieran visto, leído o tomado al revés. Kiritsugu habló en voz baja con su hija. No es justo para Shiro obligarlo a soportar lecciones que no necesita. Ya estará repitiendo lo suficiente desde que terminó la quinta guerra del santo grial cuando estaba a punto de comenzar su último año. Tendrás que contentarte con estudiar con tu madre. Y ya hizo un cuchero, pero lo aceptó en su mayor parte. En realidad estamos aquí para hacer un anuncio y pedirle ayuda a Shiro con algo, dijo Kiritsugu. Luego miró hacia Maiya para dejarla hablar. Dio un paso adelante, con expresión formal como siempre. Gracias, Kiritsugu. A todos, me iré a los Balcanes con Archer e Iskandar justo después de esto. Los ojos de Iris Biel se abrieron y los niños también se sorprendieron. Iskandar ha decidido interceder de varias maneras para proteger al pueblo de Macedonia del norte de la guerra en Bosnia y al mismo tiempo minimizar el daño que pueda a las poblaciones étnicas locales. Archer proporcionará equipo, ambos brindaremos entrenamiento y se realizarán diversas misiones. Llevado a cabo que se adapta a nuestras habilidades. Tenía toda la intención de retirarme después de la guerra del santo grial, pero recibí información de Merlin de que un niño que me fue arrebatado cuando era un bebé se encuentra en esa parte del mundo. Está siendo entrenado para convertirse en un niño. Soldado que emplea magia como su arma principal. Tengo la intención de resolver esto, pero eso significa irme por un tiempo. Tía Maiya, dijo Ilya preocupada, medio tentada a prestarle Hércules para estar a salvo. Kiritsugu claramente sintió la necesidad de irse y ayudarla, pero tenía que cuidar a sus propios hijos. Como estaré trabajando con el arquero actualmente en el mundo y es más eficiente energéticamente para los Evans trabajar en el campo con un maestro cerca, me gustaría pedirle a Shiro uno de sus sellos de comando, aclaró Maiya mientras miraba. Hacia el chico. Eso me permitirá una acción de emergencia así como un vínculo telepático y energético con él. Esto también me permitirá comunicarme indirectamente contigo y con Merlin a través del arquero de esta textura. Si los eventos se estabilizan y encuentro que la situación termina sin si uso el sello de comando, estoy más que dispuesto a devolverlo en ese momento. Shiro asintió después de recuperarse de la noticia. Archer estuvo de acuerdo con esto. Enilla habló a continuación. Es más eficiente de esta manera. Incluso si nunca usamos el sello de comando o tenemos una emergencia, la telepatía no es algo que deba subestimarse en la guerra. Iskandar también podría hacer un contrato provisional secundario con Maiya una vez que ella tenga el sello para que él pueda disfrutar los mismos beneficios. Eso es justo, supongo, deseaba que Maiya no tuviera que irse, pero no tenía derecho a decirle lo contrario. Maiya dio una pequeña sonrisa. Si ayuda, Lady Artemisa ya me ha concedido el uso de foebus catastrope. Solo tengo que disparar dos balas al aire para que llueva muerte desde el cielo. Parece que ser una guerrera que intenta proteger la frontera norte de Grecia merece su bendición. Irisbiel soltó una leve risita mientras Shirou sostenía la mano de Maiya y transfería un sello de comando con un brillo de luz roja. Artemisa había estado entregándole primero a Archer por luchar contra Caster y hacer su excelente dango, luego a Artori en reconocimiento a sus acciones contra el titán blanco y salvarle la vida, luego a Shirou unos días después de que terminó la guerra por hacer una acción particularmente delicioso pastel y complaciéndola cuando le pidió ver sus habilidades de tiro con arco. La mujer parecía feliz de simplemente tener una conexión con el mundo nuevamente, aunque todavía era un misterio como logró manifestar ese poder en el mundo independientemente de Shirou. Todo lo que sabían era que la mujer favorecía a Shirou y a Artori en un grado significativo. Vuelve sano y salvo. Si necesitas ayuda, llámame y te ayudaré, simplemente dijo Kiritsugu, esas palabras más que suficientes para transmitir sus preocupaciones y esperanzas. Yo también, habló Artori a de acuerdo. Maiya asintió levemente y sonrió. Gracias, pero ambos no tienen que preocuparse. No regresé de entre los muertos para morir tan fácilmente. Además, Karnuenan es el mejor amigo de un mercenario moderno. Estaré bien. Dicho esto, la mujer salió de la biblioteca para seguir su propio camino. Archer, le dijo Irisbiel a su hijo mayor. ¿Estás seguro de que quieres volver a recorrer este camino? Maiya asintió levemente. Necesito un cierre. Alaya deformó mis acciones y mi mente durante tanto tiempo que necesito un conflicto más amplio donde mis manos estén bajo mi propio control. Para separar el concepto de un héroe de la justicia de ser un contraguardian. Uno que me da aliados y un objetivo claro podría ser lo mejor que voy a conseguir. No significa que voy a volver a trabajar hasta el suelo para salvar cada vida, significa hacer lo que pueda donde pueda. Puedo. Como Cervant, eso resulta ser mucho. En momentos como este, la familia recordaba que Villa todavía era un hombre fundamentalmente distorsionado, incluso si estaba atenuado por su conciencia. Esta fue una mirada a lo que podría haber sido Shirou. Sin embargo, con el tiempo la conversación cambió y el ambiente se aligeró un poco. La principal pregunta en la mente de Artori al final del día era si unirse o no al club de Kendo cuando comenzara las clases. ¿Taiga tendría algún problema con eso? ¿Sería siquiera un beneficio? 1 de diciembre de 1994. Departamento de Astromancia, sede. Torre del Reloj. Westminster, Londres, Bretaña. 10.02 AM hora local, hora media de Greenwich. 7.02 PM hora estándar de Japón. Maris Burian y Musperer revisó informe tras informe de Galeut, así como de las fuerzas integradas en los ejércitos japonés y estadounidense. Consideró los datos del censor. Habló largamente con el Dr. Albion. Parecía bastante claro. El Grial Fuyuki no se podía salvar y no debería salvarse incluso si lo fuera. Se había convertido en la verdadera amenaza para la humanidad contra la que Chaldea existía para luchar. La contrafuerza había actuado claramente para asegurar su destrucción. ¿Qué harás ahora, Loranimus Pérez? Una voz curiosa llamó su atención. Maris Buri miró hacia el orador, Lev Ubal, de 19 años, del Departamento de Arqueología. Lev, un brillante investigador que había asistido a la Torre del Reloj desde que era apenas un adolescente, formaba parte del círculo íntimo de Chaldea. Probablemente alcanzaría el rango de Fez cuando terminara el próximo año. Perder el Grial de Fuyuki no es tan malo como parece y obtuvimos buenos datos. No necesito llegar a la raíz para que se cumpla mi deseo, por lo que ganar una fuerte guerra del Santo Grial de Subcategoría o dos probablemente sería suficiente. Uno para asegurar fondos, otro para obtener una fuente de energía para Chaldeas. De lo contrario, podríamos usar los Ignigenia y Subrial o arrebatar Das Reingold a los Einsvern de alguna manera. Probablemente debería usar mis conexiones con la familia Muzik. Sé que algunos de ellos se han unido a las filas de Darnik, por lo que podrían ser espías adecuados. Cualquier información de inteligencia sobre el asunto sería útil, dijo Maris Buri con calma. La falta de opciones le habría hecho descartar sus ambiciones por el Grial en otra línea mundial, pero ese no fue el caso aquí. ¿Espiar? ¿No tienes relaciones decentes con el clan y Millenia a puerta cerrada? Lef preguntó con una sonrisa. La pregunta era medio retórica. Todos espiaban a los demás en la torre del reloj. Era de esperarse. Aún así, el chico claramente quería detalles. Maris Buri no dejó de aportar. Además de buscar la raíz, quiere reemplazar la asociación de magos y convertirse en el nuevo pináculo del mundo mágico. Esto es en parte una retribución por el hecho de que se considere que su longeva familia tiene un futuro condenado, todo a pesar de su situación personal. Logros. Su linaje nunca se recuperó realmente y finalmente comenzó a adoptar talentos externos de generación superficial, muy parecido a lo que hacen los norwich. Mientras sea un señor, o incluso alguien con sólidos vínculos políticos con la torre del reloj, soy un recurso más que un aliado. Seremos cordiales, nos utilizaremos mutuamente para beneficio mutuo según corresponda, incluso podríamos reservarnos la posibilidad de reanudar la cooperación después de que todo esté hecho y una de las partes haya salido victoriosa, pero ahora ambos sabemos que su traición es inminente. Movimientos estimados de las fuerzas alemanas, 8 al 15 de septiembre de milésimo no ningéntesimo trigésimo noveno. Se colocó otra hoja de plástico en blanco encima antes de que Maris Buri sacara un marcador rojo y comenzara a rodear varios puntos del mapa. También está el hecho de que los dirigibles habían quedado en gran medida obsoletos al final de la Segunda Guerra Mundial y no había ningún reemplazo simple capaz de trasladar eficientemente el Grial fuera de Europa en ese momento. Puede que no hubieran quedado suficientes aeronaves en toda Europa para mover el Grial nuevamente, incluso si lo hubiera intentado. Maris Buri sonrió gentilmente mientras cambiaba un marcador naranja y comenzaba a rodear más sitios posibles. También tendría que haber estado conectado a un lugar que probablemente tiene al menos tanto potencial mágico como Fuyuki no ha caído en manos de Natalia Ambrose. Desde entonces está lo suficientemente lejos de la sede del poder de los Eimsberg en Alemania como para que no detectarían fácilmente el Grial. Podría ser donde la familia Musique envía a su gente regularmente y es un sitio donde las líneas ley habían sido utilizadas regularmente en los años inmediatamente anteriores o durante la guerra en Europa. Lef estaba un poco desconcertado por este último criterio. ¿Qué quieres decir con ese último requisito? Maris Buri no levantó la vista de su tarea mientras cambiaba los marcadores nuevamente a uno amarillo y seguía haciendo marcas. La primera guerra del santo Grial de Fuyuki tuvo lugar poco después de que concluyera el periodo de construcción inicial del Grial, en lugar de tener que esperar 60 años para que el Grial se cargara. Esto se debe probablemente a que las líneas ley ya habían almacenado naturalmente una gran cantidad de energía que el Grial rápidamente ha absorbido. Solo después de que las líneas ley fueron desangradas, se necesitaron intervalos de 60 años para cargar el Grial. Son las líneas ley y esos son el cuello de botella. Dado que el Grial de Darnik está claramente en un intervalo de carga a largo plazo, de lo contrario, ya lo habría usado, las líneas ley en cuestión deben haber sido bien utilizadas inmediatamente antes de que se conectara el Grial. Probablemente una tierra ancestral activa un lugar utilizado como base de investigación mágica que se reapropió de los alemanes. Posiblemente ambos. Suponiendo un tiempo mínimo de carga de 60 años y que probablemente comenzó a cargarlo a finales de 1945 o principios de 1946, deberíamos tener al menos hasta mediados de la próxima década para encontrarlo. Quizás más dependiendo de si eligió un sitio mágico un poco más débil y menos obvio. No si hicieran lo que hicieron los Saintsvern y usaran un Santo Grial de subcategoria como batería de Prana para cargar el Gran Grial más rápidamente. Esa es la única razón por la que la Cuarta Guerra del Santo Grial de Fuyuki ocurrió según lo programado. De lo contrario, aún faltarían 15 años. Contribuyó Lev, provocando una mirada de contemplación de Marisburi. Eso es muy cierto, pero no creo que Darmic recurra a algo así sin necesidad. La estabilidad del Grial es muy importante y arrojar Prana que no coincide desde varios lugares podría tener efectos imprevistos. Estoy seguro de que sintonizarlo con un conjunto diferente de Linus Lei fue, en sí mismo, una tarea hercúlea. No, hoy es la primera señal de peligro que obligaría a Darmic a actuar con prisa, pero también reveló que jugar con el sistema de carga de un Gran Grial puede conducir a la introducción de inestabilidades como lo hizo con el Grial Fuyuki. Sin embargo, debemos prepararnos para que él desencadene una afluencia de guerras del Santo Grial de subcategoría, para enturbiar las aguas y hacer que la ubicación del Grial real sea más difícil de determinar. Marisburi luego se detuvo en cierto punto del mapa, mirándolo con leve sorpresa antes de sonreír. Por supuesto, hay dos rasgos que tiene Darnit que simplifican enormemente nuestra búsqueda. Fallos a los que incluso los magos más brillantes son vulnerables. El Magus Killer lo ha demostrado con bastante frecuencia. El hombre cambió los marcadores por última vez a uno verde y rodeó ese punto solitario. ¿Cuáles serían esos rasgos, Loran y Muspere? Preguntó Lev. Marisburi mostró el punto que rodeó. Fue en el camino exacto por el que los alemanes tomaron el Grial en 1939, pasando por Trifaz, Rumania, un lugar que había sido la sede del poder de la familia Prestone durante generaciones antes de que se convirtieran en parte de Idmigenia y el nombre se volviera irrelevante a los ojos. De la torre del reloj. Luego respondió a Lev incluso mientras su mente reflexionaba sobre la mejor manera de verificar y aprovechar este nuevo conocimiento. Arrogancia y orgullo, Lev. Arrogancia y orgullo. De hecho, mestizo, gritó una voz, sorprendiendo a la pareja. Cierto rey dorado emergió en una lluvia de motas doradas de luz y miró a la pareja con burla. Por supuesto, eso también cuenta para inmundicias como ustedes. Pensar que alguien que afirma defender a la humanidad enseñaría con tanto entusiasmo el demonio que la destruiría. Lev comenzó a tensarse y a sudar, sin siquiera poder expresar una negación antes de ser empalado por media docena de espadas que emergieron de una serie de portales dorados. Uno de ellos, un prototipo de noble fantasma, apuñaló directamente su magic crest y un grito inhumano escapó de la herida pulsante. Una niebla negra comenzó a salir del cuerpo de Lev. La posesión disminuyó cuando el núcleo de la cresta mágica fue destruido. El hombre ensangrentado cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. ¿Qué fue eso? Marisbury preguntó, su aclomo y control lo abandonaron brevemente. Hay que reconocer que estaba menos sorprendido por la muerte que por la rareza. Posesión, tonto seguro de sí mismo. Estaba controlado por uno de los demonios de Salomón a través de su cresta mágica y buscó destruir a la humanidad con sus propias creaciones. Habría dejado que la humanidad hurgue en ese conflicto por sí misma, pero lo haré. En lugar de eso, sé misericordioso con este mundo y elimina estas abominaciones de mi jardín. Espero que algunas sean más entretenidas que esta. Envió una mirada furiosa a Marisbury. Por supuesto, también te estaré observando, Marisbury Animus Pere. Deberías andar con más cuidado para que no te corte como si fuera otra mala hierba. Marisbury al menos tenía la capacidad de no enojarse ni reaccionar con exceso de orgullo. Habría sido una forma rápida de morir. Con la seguridad de que tenía la última palabra, Gilgamesh desapareció y dejó a Marisbury Animus Pere con un enemigo menos con el que lidiar, pero sintiéndose mucho menos seguro con la amenaza del Cervant. Encontrar una manera de reponer los sellos de comando gastados, se convirtió en una prioridad para Chaldea. Notas del autor. Así que sí, existe una Chaldea carente de dinero antes de la guerra del Grial y Lef se unió a ella temprano, pero Gilgamesh se encargó de cierto problema antes de que pudiera manifestarse más tarde. Queda por ver si ser parcialmente liberado de sus límites autoimpuestos por la reinterpretación que Iskandar hace de ellos es algo bueno o no. Se evita la primera mitad de Fate Grand Order. Si bien los detalles son un poco escasos, el tema y el diseño de la versión de Lord Camelot de Tachie parecen haber sido reciclados para Fate Grand Order los Belt 6, si la obra de arte sirve de algo. El Camelot más gris y la multitud de lanzas que puede lanzar a los enemigos son elementos de diseño clave que ambos comparten. Las lanzas lanzadas como parte de las defensas de Camelot también son algo similares visualmente a las utilizadas en LB6, pero LB6 actualiza las lanzas y las convierte en las respectivas armas distintivas de los Belt Morgan o Caster Artoria. Con la tarjeta de clase Carduenan utilizada junto con la versión de Lord Camelot de Tachie, esencialmente eliminas esa diferencia final y haces que su noble fantasma tome la forma final del Camelot de los Belt Britain. Me faltan estadísticas concretas en este momento, pero es probable que haya un equilibrio sólido entre el noble fantasma basado en defensa barra mejora de Caster Artoria y la variante ofensiva de los Belt Morgan. Esto no fue planeado, pero resultó encajar casi a la perfección. Además, este capítulo saca a varios personajes del foco de la historia. El Dr. Albion, Dan Blackmore, Iskandar y Maia ahora están haciendo algo más en segundo plano. Los malos en Alemania también se quedarán callados por un tiempo. Datos de armas. Nombre. Torasinaí. Propietario. Taiga Fujimura. Tipo. Antiunidad. Rango. E. Incapacita principalmente por dolor a más que por daño. Rango. Cero. Tres. Número máximo de objetivos. Uno persona. Torasinaí es una existencia extraña entre las armas, ya que es una espada de entrenamiento que es incapaz de cortar a su enemigo sin dejar de ser una espada maldita. La casi invencibilidad de Taiga Fujimura en la competencia y su brutalidad con la espada hicieron que sus compañeros de clase y oponentes la etiquetaran como una espada demoníaca que anhela sangre y, al mismo tiempo, nunca pudieron derramar nada, una leyenda propagada aún más por la familia Fujimura inicialmente como una broma. Esta contradicción de querer sangre pero nunca poder obtenerla parece dar como resultado que la espada intente resolver la paradoja, golpeando salvajemente a su enemigo y causando niveles desproporcionadamente altos de dolor para quebrar la voluntad del oponente. La respuesta simple y defectuosa de fuerza bruta de la espada a este complejo problema refleja la mentalidad de su maestro. La facilidad con la que el arma se fortaleció se debe en parte a la suerte de Rango X de Taiga, los rumores de que la espada de entrenamiento entre las clases de la escuela secundaria, grados 7, 9, establecían una leyenda y la naturaleza mágica de tierra de la ciudad de Fuyuki. La presencia del Grial, que permitió que el peso de las leyendas se manifestara como un mayor poder, también influyó en el desarrollo de Torashinai. Además de todo esto, el hecho de que Taiga Fujimura la llevara a la textura de Chirou al final de la Cuarta Guerra del Santo Grial hizo que la espada maldita adquiriera 10 años de leyenda adicional, incluidas las experiencias personales subconscientes de Chirou con la espada que tan fácilmente había vencido. L en combates de entrenamiento a lo largo de los años. Todas estas cosas juntas permitieron que el arma se manifestara como un noble fantasma moderno, aunque fuera débil. El arma es capaz de causar solo ronchas o moretones superficiales a primera vista, salvo el uso de refuerzo para permitir daño por aplastamiento, pero aún así tiene sus propósitos. Torashinai es más adecuado como medio para incapacitar a un enemigo con relativamente poco daño o para imponer disciplina mediante castigos rápidos. Lo permite al causar una gran cantidad de dolor desproporcionado a su poder y al tener un factor de intimidación suficiente para activar falsamente la habilidad instinto de un oponente. Este factor de intimidación se manifiesta como un miasma negro y el sonido de un tigre rugiendo en el viento para inducir un miedo primario, al mismo tiempo que hace que los ojos del usuario adquieran un brillo felino. Algunos lo consideran una excelente ayuda para el entrenamiento porque emula el estrés del combate y motiva a alguien a esquivarlo instintivamente sin ponerlo en peligro de muerte, pero se debe tener en cuenta el impacto psicológico de Torashinai.